Las pastas y chivitos, los invitamos a degustar nuestra exquisita pizza con muzarella y el fainá de la casa. Además, una gran selección de postres y mucho más. Siempre con la mejor atención en un ambiente totalmente familiar. Estamos en el 4000 de la Bergenlein Avenue, en Union City, New Jersey. Para más información o reservas, llamanos, llamanos al 201-766-2712. Pizarras, pizarras, restaurante y pizzería. Un gustito de Uruguay, bien cerca de vos. Por primera vez llegan a Estados Unidos los parodistas síngaros, el grupo más popular del carnaval del Uruguay. Traen un espectáculo para toda la familia que conjuga el baile, la música y el humor a cargo de una selección de artistas de primer nivel. El sábado 5 de agosto, síngaros se presentará en el Band Shale de Miami Beach. La gira continúa el viernes 11 en New Jersey. Allí actuarán en el MD Night Club en Elizabeth. El domingo 13 de agosto, en el cierre de la gira, los síngaros estarán en New York, presentándose en el escenario State 48 en Manhattan. Informes a través del teléfono 201-247-3655 y en la web www.singarosdegira.com Academia de Baile House. Bajo la dirección del señor Nicolás Telles. Zumba, reggaetón, hip hop y jazz. Clases para niños, adolescentes y adultos. También te ofrecemos clases de canto y teatro. Con formación de grupos de baile para competencia nacional e internacional. No se cobra matrícula. Estamos en Acevedo Díaz 2.298, esquina Amézaga. Consultas por el teléfono WhatsApp al 092-500-500. No te quedes afuera. Vení, disfruta y capacitate en Academia House. Te esperamos. ¿Tienes preguntas espirituales? Miriam y Laura te pueden ayudar con sus consejos. Llámalas ya. 914-338-2339 o 914-563-7508. Miriam y Laura son profesionales espirituales que te escucharán y responderán tu consulta de manera confidencial y privada. Consejería espiritual y línea mística disponible las 24 horas del día. 1-855-707-1313. Miriam y Laura esperan tu llamada. 1-855-707-1313. O visita ElectraVidencia y Tarot.com. Panadaría, confitaría y pizzería La Nueva Row. La pionera de Elizabeth con más de 25 años sirviendo a la comunidad rioplatense. Te espera con un gran surtido de deliciosos bizcochos, torta de fiambre, milanesas, sándwiches y cafetería. Además, toda la línea de productos atípicos rioplatenses, para el deleite de toda nuestra clientela. También contamos con servicio de confitería de la más alta calidad. Te invitamos a visitarnos en el 482 de la Roadway Avenue, en Elizabeth, New Jersey. Telefono 908-355-6530. Abierto de lunes a viernes, de 6 a.m. a 5 p.m. Sábados y domingos, de 6 a.m. a 3 p.m. La Nueva Row, donde cada cliente es un amigo. Noticiero de Norte a Sur, el único, auténticamente, rioplatense. Te trae toda la información, las noticias y los espectáculos de nuestra comunidad en Estados Unidos. Noticiero de Norte a Sur, llega gratuitamente a toda la comunidad rioplatense. Pedido en tu comercio favorito, o visitanos en la web www.denorteasur.com Noticiero de Norte a Sur Kiosco Cris tiene lo que estás buscando. Contamos con una gran variedad en artesanías y regalos personalizados de todo tipo. Además, estampados de remeras para conjuntos de carnaval, equipos y organizaciones. Kiosco Cris, la parada obligada de todo turista para comprar sus regalos. Kiosco Cris te espera en el corazón de la ciudad vieja en Pérez Castellano, 1429, Montevideo. Búscanos en Facebook por Cristina Ventas o llamando al teléfono 099-397-747. La comunidad uruguaya se merecía un lugar amplio, cómodo, familiar y con precios accesibles. Y eso se hizo realidad en parrillada, pizzería y panadería La Estancia. Venía a degustar la más deliciosa parrillada y la exquisita pizza con muzarela. Y menú económico de lunes a viernes. Brindamos servicio para fiestas. La Estancia te espera en el 713 de la Rowell Avenue en Visabeth, New Jersey. Música en vivo todos los domingos. Estamos abiertos los 7 días. Para más información y reservas, llámanos al 908-355-4018. Te esperamos. Estos eran carnavales, no como ahora. Siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero. Y obviamente que Pierrot derrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Eh, descorchamos otra luna! ¡Eh, no te dije! Ahí está, la luna descorchada. ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada, a no ser que esté lleno de alcohol. ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El Carnaval de la Güem! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momocronica! ¡Anda! Otro carnavales, otro vendavales, otro cantar ayer. Y al cruzar los años, no hace ningún daño, una morga nueva. La morga, la morga, la morga, la morga, la morga, la morga, metamorfosis que no espera, es vieja y nueva. La morga, la morga, la morga, la morga, amplificando los acordes de aquel cantar. Y aquel viejo carnaval, la morga, 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 Que nunca se espera, la vida se va, la murga viaja con él, ahí va la murga cruzando el tiempo de por allá, que cambiada está, si la miro fijo sigue igual. Recuerda los viejos tiempos, como un momento que ya pasó, pero se quedó, y siempre al final, alguna murga recambiará, lo que venía y hace el carnaval, una mutación, en transformación, jamás morirá. Que ya la murga de ayer, ya no está, se fue, se extravió su manera. Por la ciudad, se fue saludando, en la oscuridad, la nueva murga nació, fue por los barrios de hoy, algún vecino la vio, y no la quiso, pero que hizo, fue contra el viento. Que lindo está el carnaval, con otra cara volviste, que se podría quejar, si ya no sos lo que fuiste, si todo cambia al final. Que lindo está el carnaval, que lindo está el carnaval, la gran muñeca volvió ayer. Otros carnavales, otros vendavales, otro cantar ayer. Muy, pero muy buenas noches gente de Momocrónica, gente de Radio Momo. ¿Cómo le va señora? Fuiéndolo de los chistes internos, buenas noches para todos, buenas noches Esteban. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, volviendo de nuevo, no ha sido un buen año en lo que es salud, pero bueno, acá estamos. Dicen que el que lo arranca mal, lo termina bien, el que arranca bien, termina mal, siempre es como la idea, ¿no? En tu caso no sé cómo lo vamos a poder poner, porque quedó como en el medio del año. Quedó en el medio, si el año pasado fue en lo laboral medio complicado, este año se acomodó en lo laboral y se desacomodó en la salud. Pero bueno, está, cosas que pasan. Te tenemos de nuevo, eso es lo importante. Eso es lo importante. Por ahora, aprovechenme, porque no sé cuándo. Vamos a tener que hacer un... ¿Va a tocar madera sin pata, por favor? Porque si no... En realidad vamos a tener que hacer un mono colaboración y comprarle un auto al compañero, para que no venga más en la moto y de esa manera, bueno, lo tengamos más cuidado, que es lo que creo que le estaría haciendo falta. Capaz que sí. El invierno está muy bravo. La verdad que sí, la verdad que sí. De paso vamos a darle un beso a Beliana, que hoy no nos pudo acompañar. Y a Carolina. Y a Carolina. Con la que no he tenido el gusto todavía de compartir aire. No, todavía no. Ya, ya el viernes que viene, si Dios quiere, vamos a tratar el plantel completo, creo yo. Capaz que sí. Capaz. Capaz me tomo ya la falta, digo. No vamos a seguir programando, porque ya está a altura. Se mueve sola acá. Yo la moví recién. Ah, me asusté, dije, ¿qué hicimos? ¿Qué toqué? Bueno, y... Ajustándola. Ajustándola. Y como vamos a ajustarnos, vamos a ajustarnos a lo que es esta noche. Porque ya esta noche arrancamos con cosas. Vamos a contarle para todos aquellos que aún no están enterados y no han decidido qué es lo que van a hacer hoy viernes. Que así como nosotros, luego de las 10 de la noche, que termina el programa, nos vamos todos al Fénix, que tenemos el Festi Cebollero con los Negroni. Están todos invitados para que quieran participar, pero no es la única actividad. Sí es la única actividad que tenemos hoy. Hoy no tenemos forma de elegir. Vamos todos directo para allí, por suerte o por desgracia, como lo quieran ver. Sí tenemos mañana. Mañana tenemos muchas cosas para ir decidiendo. Tenemos el Festi de los Valientes en el Delta Patin Club para mayores de 16 años con un bono colaboración de 50 pesos. Está bueno para la agurizada. Yo la verdad que no tengo mucha idea de la noche hoy en día, pero es una buena oportunidad para que vayan a bailar a un lugar cuidado, se diviertan entre amigos. Y de paso le dan una mano hasta a los parodistas valientes. Son parodistas valientes. Que dan prueba de misiones en Carnaval 2017 o 2018. Bien ahí, siempre con la última. También tenemos mañana la audición para bailarines de revista Supernova en 18 de julio, 1077, esquina Río Negro, la galería del Polvorín, a partir de las 19 horas. Así que todos aquellos que crean saber bailar, están todos invitados. También mañana tenemos el Festi con actitud borracha en el Fénix, también a partir de las 21 horas. Y el domingo, que también tenemos varias actividades para elegir, tenemos en el Liceo 71, Sufrategui 972, a partir de las 19 horas, Todos Somos Niños, con la presencia de Senda 7, Aristofanes y Cayó la Cabra, entre otros. La entrada será un juguete, bueno, lógicamente para el Día del Niño. También tenemos Gran Festival de Parodistas Imagine, a partir de las 17 horas, en el Club Nueva Palmira. Ya podemos adelantar que vamos a hacer transmisiones en vivo desde allí. Un saludo muy grande para los periodistas Imagine, que bueno, que contamos con la invitación y vamos a estar cumpliendo como es debido. También para aquellos que les quede más cerca, tenemos el Chocobingo de revista Fortem en el Club Arbolito, a partir de las 5 de la tarde, con un mono colaboración de 30 pesos. Bueno, pasamos al segundo Festi del Terror, el 12 de agosto, otra noche que promete en el Sindicato de Artes Gráficas, Durazno 972, Esquina Río Negro. El mono colaboración es de 50 pesos para la murga Doña Bastarda. También el 12, el Festival de los Chobis en el Centro Cultural Jacinto Vera, Caraguatay 2009, con un mono colaboración también de 50 pesos. Bastante ganadito el 12, por lo que veo. Sí, y también, mirá, y tenemos una cena baile en el Club Uruguay-Colombes, a partir de las 20, 30, con un bono colaboración de 150 pesos. Bueno, lógicamente es una cena baile, así que vamos, comemos y nos quedamos a bailar. Tenemos como que mucho. ¿Vos tenés más? Tengo, tengo más, exactamente. A grande de agosto. El 18, el Festi Bananero en el Fénix, a las 22 horas, también con un bono colaboración de 50 pesos. Al otro día, el 19, Festi de Mito de Murga, en el Club Fénix, también. El mismo 19, el Festi de Parodista Zeus, en el Club Arbolito, a la hora 18. Va a haber buceca. A los que les gusta, no es mi caso, pero a los que les gusta la buceca... Hay que ver cómo da el tiempo, ¿no? Porque pueden haber 40 grados de temperatura, o puede ser un día como hoy. ¿Qué se presta? ¿Voy es un día que...? Exactamente. El 24, Noche de la Nostalgia, cena show de Murga Maldecaña en el Centro Social y Deportivo Codet, en Garzón 1180, pasando propios, a partir de las 22 horas. Te tiro un pique de esa cena, 500 pesos salió en la colaboración y tienen, creo que si mal no recuerdo, una hora y media de pizza libre, entre otras cosas, ¿no? Tienen postres, bueno, todo, pero 500 pesos. Para hacer la Noche de la Nostalgia... Es muy barato, sí, realmente. Y además estás ayudando a Maldecaña, ¿no? También el 24, a las 23 horas, en el Centro Cultural Jacinto Vera, en la calle Caraguatay 2009, va a haber un festi de la Murga Ruidosa, que también tiene un costo de 500 pesos. El 24, ahora estamos ya mucho con la Noche de la Nostalgia, por eso está tan cargadito agosto. Está bueno porque tenemos todos los gustos para el 24 y todas las posibilidades económicas. Exactamente. Va a haber un festival de Arzodomonigote, que es la cuarta edición, a partir de las 23 horas, en La Rusa. Seguimos el 24, Festi de Cero Bola y la Milanga Nacional, en el Fénix, a las 21. Y ya nos vamos a septiembre, primero, dos y tres, va a ser el tercer encuentro de las promesas en los salones dorado, rojo y azul de la Intendencia de Montevideo, en el piso uno y medio del Centro de Conferencias. Sí, que los otros días publicamos, porque ya salieron las conferencias que van a ver, más o menos así te tiro que el 1 de septiembre va a ser a las 7 y media, va a ser el lanzamiento, el 2 de septiembre va a ser a las 10 de la mañana, va a arrancar, en adelante, y el 3 de septiembre también a las 10 de la mañana, en adelante. Perfecto. Y el 9 de septiembre, Festi Pan, en el Club Fénix. No sé si vos tenés alguna cosa más. Tengo alguna cosita más. El 16 de septiembre, Carnaval de Invierno, en el Teatro Solís, a partir de las 19.30, actuará Llamboqueña, Don Timoteo y Cirano. Este fue el espectáculo que se suspendió el 20 de julio, por el Día del Paro. Hay que recordar que quienes ya habían adquirido las entradas, mantienen la validez. 22 de septiembre, Antopología de los Patos Javreros, en el Movie Center. Yo me olvido que tengo cámaras, y claro, dijiste Antopología y Minercia. Antología de los Patos Javreros, en el Movie. Que cambiaron el horario, es 9.30. ¿9.30? Sí. Está bien, no llegamos igual. No, no, no. Yo hice, la verdad, hablé con Walter Amor, le pedí por favor que lo hiciera a 10 y media, 11, a ver si llegábamos, y bueno, no, no hubo chance. 30 de septiembre y 1 de octubre se realizarán las pruebas de emisión para las llamadas del carnaval que viene, ¿no? Del 9 al 14 de octubre se realizarán las pruebas de la hotel a las promesas, que ya está el Fistur también publicado en Momocrónica. Todos aquellos que estén en Momocrónica, en la página de Momocrónica está el Fistur, después cualquier cosa lo ampliamos más. Ensayos abiertos, ensayos abiertos desde el 11 al 22 de octubre, esto es de Muras Joven, seguramente sea en la Experimental de Malvin, no está casi confirmado, pero seguramente sea en la Experimental de Malvin. Del 7 al 13 de noviembre la prueba de admisión para el carnaval mayor. Del 11 al 22 de noviembre se presentarán las 61 murgas en el Monte de la Francesa. El 26 de noviembre al 2 de diciembre, bueno, las murgas jóvenes, las 20 mejores murgas pasarán al Teatro Verano. El 9 de diciembre el lanzamiento de las promesas en el velódromo municipal de Montevideo. El 16 de diciembre el desfile de las promesas. El 26 de diciembre al 20 de enero el concurso oficial de las promesas en el Teatro Verano. El 25 de enero el desfile inaugural del carnaval por el 18 de julio. El 26 de enero el desfile de Escuela de Osama por el 18 de julio. El 29 de enero comienza el concurso oficial del carnaval. 8 y 9 desfile de llamadas. Y 15 de marzo entrega de menciones del carnaval. Si San Pedro lo permite. Sí, sí. A mí me asusta cuando tenemos tantas fechas confirmadas. Así es como que hay que ver el tiempo. Te da como cosa que algo salga mal. Sí, yo no me olvido más. Tuvimos un febrero hace como dos o tres años atrás. Que día por medio llovía y tuvimos creo que una semana incluso de corrido. Que fue horrible. Sí, febrero de 2015, no de 2016 si no me equivoco. Sí, es que llovió casi todo febrero. Horrible. Estaba empezando abril y todavía seguíamos en carnaval. Lo único bueno que claro, ibas al tablado y los únicos días que llegabas a poder ver algo era como que la gente estaba como desesperada queriendo ver algo de carnaval porque me pasó tres o cuatro veces llegar al velódromo y... ¿No fue el año que ganaba Don Timoteo con Rafa? ¿Qué era el año que se brotó? ¿El Rafa? No, puede ser, pero creo que sí. Porque Rafa en una de las últimas veces dice llueve día por medio. Sí, creo que sí. ¿Cómo a uno le van quedando esas partecitas de las actuaciones? Yo siempre digo que es una de las cosas que a mí más me gusta de la murga, el hecho de que vos después puedas escuchar alguna actuación y sepas, ah, es de este año, ah, pasó tal cosa, es como una identidad. Bueno, y mientras tanto, por ahora, como es a puerta cerrada, mejor dicho, a techo, podemos ir a visitar los ensayos del carnaval mayor de las murgas. Tenemos Maldecaña, que ensaya en el club Codet Garzón 1180, lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 a 30 horas. Murga Doña Bastarda ensaya los días lunes 20 a 30 horas también en el club Congreso. Humoristas, simuladores, ensayan Real y Ruperto Pérez Martínez los martes y jueves 19.30 y los domingos a partir de las 18 horas. Murga La Bohemia ensaya en el club Uruguay Montevideo los miércoles a las 20 horas. En la dirección es Fraternidad 3919, esquina José María Vidal. Murga La Margarita está ensayando en este momento a las 8 de la noche en el club Capurro. Y Murga La Crobata, que consiguió el lugar de ensayo, está muy a gusto. En el club Codet ensayan martes, miércoles y jueves en el club Codet a partir de las 20 horas. ¿Te puedo sumar algo más? ¿Cómo no? La Margarita ensaya miércoles y viernes ahora. ¿Miercoles también? Bueno, seguimos sumando. Y bueno, Esteban, si yo quiero ir a ver un carnaval de las promesas. Eso te iba a decir, te paso de los lugares de ensayo del carnaval de las promesas. Paradistas Slippers ensayan el club de pesca de Villa del Cerro los jueves a las 20.30 y los domingos después de las 4 de la tarde. Paradistas Zeus en el arbolito, martes, jueves y viernes de 20 a 22. Paradistas Quijotes, que ya comenzaron sus ensayos, están en el Club Capitol los miércoles a las 19.30 y los sábados a las 4 de la tarde. Paradistas Imagine ensayan en el Club Flor de Maronias los días lunes y miércoles de 19 a 22 horas. Paradistas Bloopers ensayan en el Sindicato de la Unión de Obreros de Curtidores, mucho DDD, los días sábados a las 17 horas. Paradistas Euphoria ensayan en el Club Nueva Troya los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 19.30 y los sábados a las 15. Y Paradistas Goonies ensayan en el Club Industria, allí en la calle Cerrato, fue el club que tuvo problema con, no me acuerdo que murga del carnaval mayor, hace un par de años. Sí, creo. Bueno, los días martes a las 19 y los domingos desde las 10 hasta las 16. Bueno, siguiendo, Revista Adrenalina ensaya en la sede de las Acacias días lunes y viernes de 20 a 22. Revista Zafirus ensaya en el Delta los días viernes de 20 a 22 y los domingos de 16 a 21. Revista Buscadores ensaya en Carlos María Ramírez 11.93 los días viernes de 20.30 y los sábados a partir de las 4 de la tarde. Murga Mano Mano en el Ateneo del Cerro los miércoles y sábado a partir de las 6 de la tarde. Humoristas Gronos ensayan en el Club Paso de la Arena los días lunes, miércoles y jueves de 20 a 22 horas. Humoristas Bam Bam ensayan en el Club Ciclista Fénix a partir de las 16 de la tarde los domingos. Cosmi Damián ensaya en Semal Michelini 993 esquina Gonzalo Ramírez los días lunes y jueves a partir de las 20 horas. Los lugares de ensayo de Murga Jóvenes. Los lugares de ensayo de Murga Jóvenes. Tenemos Mito de Murga que ensaya los días miércoles de 8.30 a 23 horas que ahora vamos a pasar una cosita que nos mandaron. Y los sábados de 18 a 21 horas en el Club 25 Agustín Muñoz y Laureles. Murga Sam Sam ensaya los domingos a partir de las 8 y los viernes a partir de las 8 también en el Club Artigas. Y Murga Freeman que de paso le mando un saludo grande a Santiago Gutín que nos acababa de mandar la información. Ensaya los domingos a partir de las 18 en el Comité de Justicia y Nueva Palmira. Y los martes a partir de las 21 en el Club Capitol. Y de paso porque yo sé que está muy poquita la agenda cargada de agosto. El 11 es el Festi de Murga Freeman que también nos acaba de comentar a partir de las 22 en el Club Fénix. Así que tenemos un evento más. Otro más. Murga La Perjudicada ensaya en la sede de Wanderers en San Fructuoso y Agraciada. En realidad es en San Fructuoso, entre Agraciada y Jujuy. Los viernes a las 19.30, o sea que están ahora ensayando. Y los domingos a partir de las 17.30. Pelala Que Valpan ensaya los viernes a las 20.30 en Boulevard Artigas. 14.89 entre Palmar y Rivera. Y los sábados en Barrio Tres Zambúes en Real y Chapeyú. Murga Efecto Banana ensaya los días lunes a partir de las 20.00 hasta las 23.00 en el Club Capitol. Murga Vino Sopetón ensaya los martes en el Club Uruguay Montevideo. Dijiste recién la dirección, me olvidé, en Fraternidad y... Fraternidad y José María Vidal. Es más fácil. A las 19.00 hasta las 22.00. Y los domingos ensayan en Covitea José María Vidal, esquina Agustín Muñoz a las 18.00. Y bueno, chiquitita pero tenemos algo por lo menos. Llegó tu parte. Llegó mi parte, por ahora sin presentación. Bueno, denos un programita más y ya van a tener. De paso vamos a mandar un saludo a Sergio que bueno, está adornando un poquito el programa y le agradecemos de corazón por todo lo que está haciendo. Por ahora las chusmetas las presentamos así nomás. Y vamos comentando que Graciela Villar se suma a Madangótica. Ever Tiburón Martínez estará colaborando en los textos de Aracalacana. Denis Elías es la nueva incorporación de Revista House. Pablo García es el nuevo integrante de la línea Maginot. Schubert Moderner es la nueva incorporación de Parodistas Momosapien. Y la morga lunática dará prueba de emisión con el espectáculo nombrado Espacio. Y bueno, yo lo que tengo es la gira de Sinca, los que ya están en Estados Unidos. Estaban llegando videos hacia unos minutos. Te iba a decir eso, vi unos videos hoy más temprano. Sí, ya llegaron allá a Estados Unidos. Bueno, decir que mañana, mañana 5 de agosto van a estar en Florida. El 11 de agosto, o sea, el viernes que viene, cuando estemos haciendo el programa, van a estar en New Jersey. Y el 13 de agosto, o sea, el domingo siguiente, van a estar en Nueva York. Aristófanes viajará en septiembre para España a presentar sus parodias. La vida de Tabárez, Don Bosco y Gaudi estarán en Barcelona el 13 de septiembre. En Castelfeld, el 16 de septiembre. Alguien me lo va a corregir algún día. El 16 de septiembre también van a estar en Valencia. El 19 de septiembre van a estar en Cádiz. Y el 24 van a estar en Madrid, cerrando lo que es la gira de Aristófanes. Antes que nada, muy importante, se necesita donante de sangre o negativo para el autaro caballero de tres años que padece leucemia. Deben dirigirse al hospital italiano. Es bastante urgente, diría yo, que por favor que se presente quien tenga este tipo de sangre. Repito por las dudas, es el hospital italiano. Y el nombre del niño es Lautaro Caballero, de tan solo tres años. Así que, bueno, quien pueda y cuente con este tipo de sangre. Le agradecemos que vaya por allí. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos que dar las vías de comunicación, los de Mito de Murga, la pregunta del día. Tenemos como que mucho, 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 mucho. Pero como la pregunta sola la sabés tú, la vas a decir tú. Porque ninguno de los dos le queremos contar a la audiencia. Estamos enterados e informados de la pregunta. Sí, yo iba a preguntar, pero tenía miedo que hubieran sacado la consigna y quedar en Offside. Por eso me quedé calladito. No, más te digo, ¿sabés qué vamos a regalar hoy? A ver. Es una entrada doble. Claro. Es una entrada doble para ver con penetrados. Muy bien, muy bien. Así que, todos aquellos que quieran ir a divertirse por más de dos horas, deben contestar correctamente qué pregunta, señor. ¿Qué revista ganó más veces en carnaval? Ah, ya la sé. Desde siempre. Sí, no tiene mucha gracia. Él sabe, yo no tengo ni idea. Está bien. ¿Alguien me importa? Y me animo a decir que mucha gente va a nombrar una revista. Que no es. Que no es. Que tiene mucha fama, que fue una revista muy importante, pero no es. ¿Qué fue? O sea, que ya no sale más, o sea, que todos van a nombrar. Yo no dije nada, eso son... Está ayudando a la audiencia. Es más, eso son especulaciones tuyas. Es más, esa revista tiene un premio menos. Que la que va a... Quedó ahí en la puerta. Está muy bueno. Me voy a ganar yo las entradas, si seguimos así. Y tiene, y tiene... Y tuvo espectáculos muy, muy, muy importantes, muy bien producidos. A nivel de carnaval, esa es la revista que estamos nombrando ahora, que no es la que ganó más premios. Ya que estás tan bueno. ¿Te decís a qué teléfono yo puedo participar? No tengo ni idea de qué revista es. Te digo, te digo, tenés que mandar un WhatsApp al 092-386-242. Ahora en el corte te cuento. ¿Me contás? Gena, ahí. No, no te cuento nada. Bueno, está bien. ¿Me vas a pasar lo de la murga? Te paso lo de la murga. Porque tenemos una... Mirá que yo he visto cosas originales para armar festis. Porque la verdad que, digo, bueno, ves los videos, Charlie, Diego, me sube la música, y como no me deja hablar, ya lo habíamos hablado de esto. Es una indirecta. Es una indirecta. Pero esta murga canta para invitar a todos al festi, así que yo los quiero escuchar. A ver si con el cantar me invitan y me dan más ganas de ir. Ya ni me acuerdo. Y el 19 de agosto lo queremos invitar, desde las 22 horas la murga se actuarán. Música, tragos y baila hasta cerrar, que en vivo quiroga vas a tocar. Música, tragos y baila hasta cerrar, que en vivo quiroga vas a tocar. Momo Crónicas. Facebook, Momo.crónicas. Te escucho ahora. No, me sube que... Para, 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 yo vine al mismo programa. Viste que nos vamos... Muy buena la invitación. La verdad, un saludo muy grande para... Bueno, para Marcelo, que en realidad es quien nos acercó el audio, y para toda la gente de Mítico Murga, muy original, es muy divertido aparte. Y bueno, lógicamente... Además requiere un trabajo, ¿no? Porque no es juntar solo la murga y cantar algo. Eso implica que tenés que hacer la música, componerlo, o sea, se tomaron su trabajo. Sí, sí, sí. Y creo que está bueno recompensarlo yendo, ¿no? Exactamente. Aparte, Martín Quiroga. Porque, viste, vean que ahora se está dando la particularidad de llevar bandas en vivo a los festivos. Seguimos como que avanzando. Bueno, vamos, nada que ver, pero de pasada, un saludo muy grande a Sabrina, que nos está escuchando desde San Carlos. Muchas gracias, muchas gracias por el aguante. Y bueno, Sabri, si sabés la respuesta de la consigna de la noche, a ver si estamos participando. Que por ahora la única que no la sabés soy yo, pero no importa, ellas están disfrutando. Ya te vamos a sacar la duda en el corte. Por favor. No, pero viste que de a poco, Esteban, vamos remodelando el programita con alguna cosita, así que promete más. Realmente que sí, realmente que sí, la verdad. Promete más. Bueno, y falté que dos programas, más de eso, ¿no? Eso es para que toda la audiencia te rezongue y no falle. No, pobre Esteban. Bueno, ya que estamos con el rezongo, vamos a ir a un cumplecito y a una pausa y ya volvemos con más Momocrónica. ¿Les parece? Perfecto. Manos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir, estos ángeles con blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrán. Y nosotras con firmeza, los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía, que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías postmodernas, de psicólogos traumados de París. Un sablazo con la regla, tendereza y segurir. Si hace falta un revenjazo, un revenjazo. Si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante, lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida, ramita torcida del tronco partido del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja. Hazte la moña, hazte la moña, te dije, la moña, pedazo de un abo tenés 15 años a la dirección. Ay, virgen laica, gratuita y obligatoria, santísima José Pedra, que el codicero esté contigo y con mi espíritu, anés, 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 anés. Menos mal que este vándalo no agarró a una de esas maestras nuevas, menos mal que no agarró a una practicante. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Escucha Momos Crónicas, todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momos Crónicas, por www.radiobomo.com Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Las maestras, practicantes de hoy en día, Dios me libre cómo está la educación. De mañana, magisterio, y de noche al vacilón. Que atorrantas, qué vergüenza, qué descaro, mucho curso de didáctica infantil. Y las ves en el tablado, con un porro grande así. Juntan sus clases con canciones de la vela, se las dejan enseñar manualidad. Él murió en cuarto de escuela, se aprendió a demorrugar. Esa hipis partidaria de la orgía, aberrantes de la educación sexual. Dicen útero y vagina, en el ámbito escolar. Un repollo, una semilla, una cigüeña, a los humos, manguerita o pichulín. Pichulín. Son ejemplos más decentes. Y no se alza el chiriquile. Si a una nena le enseñás dónde está el escritor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mirá si se encuentra, que no diga dónde está. A ver, tú, niño, maqueta de persona. ¿Qué haces con el dedo escarbando esa zona? ¿Te estás intentando rascar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usar de bolsillo tus propias narinas. A ver, che, no sigas surrando qué cosa tenés. ¿Será la bandera de los 33? Mirá que se envicia la ñata después. No ve que sos grande y tenés que entender. No quebrás la boca que sos muy chiquito para responder. ¿Dónde se vio, Dios mío, educación sin golpe? Sin un pequeño correctivo para el niño, una patadita en la nuca, el botija. Porque claro, para el padre, madre, I o E, tutor, es mucho más fácil. Le encajan 20 minutos, la enchufan la pasta Barney y el botija queda idiotizado frente a la televisor. Pero pa' una, hablarle cuatro horas de los charruas y de los cómulos limbo. Menos mal que una siempre llega a lo que una buena pedagoga debe llevar en su cartera. Un buen noyacu y una piña americana. Menos mal que va quedando la bandera. Nada igual a su lucir, su lucir. Que la moña no se le desate nunca, que la letra no se salga del renglón. Que mantenga bien la fila, que se quede en el rincón. Qué placer da verlos con esa mochila, tan pesada y tan difícil de cargar. Lo que llevan ahí adentro es el peso de Uruguay. Y a poquito va doblandole la espalda, lo prepara bien para los que vendrán. Enfrentarse a esa montaña, reventarse y fracasar. Para mí tendrían que cantar, al mundo le falta un tornillo. Volvemos al aire. Pero cómo no va alto. Volvemos al aire mientras nos aconjamos todos. Y bueno, estamos aquí ya con la gente de Tribubis. Yo los voy a invitar de derecha en adelante. Nombre, colegio, ocupación, cédula, identidad y cuenta bancaria. Bueno, menos la cuenta bancaria. Te puedo responder que soy Leo, Leo Perla. Soy el director responsable de Tribubis. Soy asistente social y trabajo en Gurises Unidos. Me encanta porque fue completo el correcto. ¿Verdad? Bien, mi nombre es Nicole Morales. Tengo 17 años y estudio en el licenciado 65. Qué linda voz aparte. Es preciosa. La locutora también yo. ¿Viste que...? Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Yo soy Matías Farrera, tengo 17. Mi último año en el carnaval. Yo estoy haciendo periodismo también, por otra parte. Estudio, trabajo y nada. Y por ahí lo más. Bueno, yo soy Tayana. Tengo 17 años. ¿También estás estudiando periodismo? No, 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 no. Estudio y trabajo también. Y aparte salen. Sí, sí, sí. Intentamos hacer que no hay tiempo. Cumplen. Cumplen, van. Lo que es la generación de ahora. En mi época iba a la escuela y valían muertas. No quería pagar. No, esto no se cansa, hermano. ¿Cómo llegan ustedes al conjunto? Si tenés tiempo, está ahí ya no te cuenta. Porque ahora hace 80.000 años que están en el carnaval. Sí, hace 10 años ya que salen carnaval de las promesas. Y varios de ellos ya fueron en Tribubis. Más de 8 fueron en Tribubis. Llegué por una visión en el diario. ¿Hacían avisos en el diario? No, no, no. Llegué a Promesas por una visión en el diario. Y después, de conjunto en conjunto, llegué a Tribubis. Y ahí terminé ahí. Yo llegué por medio de Martín Fagundes, componente de Ciranos. Que nada, que iba de coro conmigo del liceo. Y me dijo que Tribubis previsaba un cantante, un solista, no sé qué. Y me dijo que vaya a probar. Y llegué. Y nada, y quedé. Así era nada. Bueno, yo entré a Tribubis por un amigo de Muz. Que me dijo que todo el día de hoy es todo. Y todo el día de hoy es todo. Y nada, lo presenté. Y nada, lo que me quedé. ¿Hace cuántos años ya que sale cada uno? Yo hace 6 años salgo en carnaval. Y en Tribubis 2. Y con este van a ser 3. Este es mi tercer y último año en Tribubis y en carnaval. En realidad los 3 ya tienen que dejar de salir en promesas. Leo, ¿y vos cuántos años salís en promesas? Pará, ¿por esa pregunta no? No, pero lo que sí está bueno contarle a la gente. Que ya le mandamos saludos a todos los compañeros. Y a Ulises del carnal de las promesas que estén escuchando. Y a todos los directores. Es que Tribubis nace en el 2002. Y ahí hizo, ganó en el 2002. Después salió casi todos los años. Y yo soy director responsable del conjunto desde el 2016. O sea, 2016, 2017. Y recién este va a ser como... Son más viejos ustedes que... Yo voy a hacer una pregunta bien de... Ignorante, entre comillas. Tribubis. Pero antes no era Bubis Bis. No. O son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Son dos propuestas artísticas diferentes. Primero, el primer conjunto en carnal de las promesas que sale del teatro es Bubis Bis. Son artistas. Es la categoría... Ah, por la categoría. Perdón, perdón, perdón. Que no quiero mentir, pero creo que sale en el 2000. Pero capaz que alguien me puede corregir. Que un oyente no va a corregir seguramente. No va a corregir. Y Tribubis sale en el 2002. A partir del 2002 como un conjunto. Otra propuesta más que se suma a la casa. Pero de humorista. Y hablando de todo un poco. Pero salían los dos del mismo lugar. Sí, sí. Y a qué se debe el nombre. Cuál más que vos sos muy nuevo, no, pero... No, lo maté a todos. En realidad... Vieron que iban a tener todo guionado. En realidad... Hace pensar la orquestora fácil. Yo en el teatro estoy desde el 2001. Y en realidad el sentido del nombre tiene que ver con un conjunto muy grande de carnaval mayor. Que pasó por... Que estuvo en Arteatro como su lugar. Que fue a ver los Bubis. Un grupo humorista que salió hasta la década... Fines de la década del 90. Y bueno... Cuando se crea el grupo de parodistas Bubis Biss. Un poco era como bueno... Para no ponerle Bubis Junior o no sé qué. Se ocurrió Bubis Biss. No me acuerdo a quién se le ocurrió el nombre. Mirá, creo que fue a Lidia Chipas. Si mal no recuerdo qué. Se comenta por Arteatro. Y después, bueno, cuando surge el conjunto humorista. Se siguió como la misma corriente. Se le puso a Tri Bubis. Como el tercer grupo sería... Sí, además... Yo recuerdo de los Bubis. Los que los llegué a ver. Incluso en general todas las propuestas que salen de Arteatro. Tienen como una impronta muy especial. En cuanto a la parte artística. Tienen como una marca propia. Que lo hace de repente, lo puede hacer un poco diferente a otros conjuntos. Digo, lo estoy diciendo pensando en el carnaval mayor, ¿no? Me lo refiero... El guión. Para que se lo revisó un guión. No, no, pero... Quedó trancado el guión ahí. Quedó trancado. Recalculando. Acá viene la gallega, ¿no? Recalculando. No sé si te puedo responder, pero me parece que está bueno. Que te dice, vean si... Mirá, mirá. Lo que pasa es que yo creo que... Más allá de que ellos deben... Obviamente deben saber qué fueron los Bubis. Yo no sé si deben haber visto algo lo que hay en internet del conjunto, ¿no? O sea, porque recuerdo, yo tenía 10, 12 años y los veía. En realidad, por más que se tengan que despedir del carnaval de las comunidades, son chicos. Sí, sí, totalmente. Y tienen pensado seguir en el carnaval mayor? Sí. Sí, obvio. Si se da la oportunidad, obviamente. Sí, también me gusta. ¿Cómo se da eso de arrancar la jornada, trabajar, estudiar y todavía ir a ensayar? Por suerte, tenemos la ventaja de que TREWIS ensaya solamente sábados y domingos, entonces no se nos complica la rutina de lo que es semanal. ¿Trabajan de lunes a viernes? No, yo trabajo de miércoles a domingos. Yo fui tan vivo que me elegí un trabajo a tres cuadras de arteatro y de nueve a quince. Cosa de que salga y en tres minutos llego al arteatro. O sea que... ¿Y le controla la gastría? Sí, sí, me estás pegando afuera en la puerta y me dice tarde. Tarde. No, no, pero es cansador. Muy cansador. Y más cuando más adelante vienes a los festivales que llegás a las doce de la noche de tu casa y no querés nada con la vida, no nada. La verdad que nada. Pero no, está bueno. Está bueno porque te gusta. Y trabajar, tenés que trabajar. Pero el carnaval, si lo querés hacer, te gusta y te sacrificás. ¿Y la familia de ustedes? ¿Qué les dice? Yo la tuve que adaptar al carnaval. Carnaval, porque no, 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 no tenían nada que ver con carnaval, no, nada. Y hoy en día están en el teatro, la camiseta, festivales, todo, tortas fritas, venden en la cantina. Y no, están ahí firmes. Pero antes no, ni pío. ¿Y ustedes? Que las veo muy calladitas. Yo tengo la suerte de que se me amoyaron en esto. Creo que entré a carnaval por mérito de mi padre. Una amiga... Se le pagó al director de ese conjunto para que... Una amiga me había comentado de un conjunto de carnaval. Yo necesitaba gente y yo se puede hacer un carnaval, no sirvo para nada. Y nada. Acá se en el momento donde vuelve a decir que es una buena tripa. Acá se en el momento que yo le digo que ella es la última mejor voz de la categoría de humorista del último carnaval. No me va a salir para nada. Bueno, no sabía que podía hacer nada de lo que él está diciendo. Y nada, mis padres me dijeron, andá a probar, comprobar, no vamos a perder nada de lo que él está diciendo. Y nada. ¿Y usted? Mi familia da muy bien. Mando saludos para todos. Sí, no. Si me están viendo, mando saludos. Yo, o sea, salgo hace 10 años en carnaval. O sea, mi madre tuvo que acompañarme prácticamente a todos mis ensayos. Porque era muy chica, siempre me... Bueno, casi me como el micrófono. Siempre me tuvo que acompañar y todo. Y mi hermana tiene 8 años y hoy por hoy sale conmigo. Salimos juntas en el Tribubis también. Y tal, como que mi madre siempre estuvo atrás de las dos. Y siempre acompañando chocha. Ayuda con todo lo que es traje. Todo lo que pueda ayudar ella siempre está. Así que no tengo nada que decir de mi familia. Nosotros siempre hablando de lo que significa Carnaval de las Promesas. En el programa se da mucho el hecho de decir, bueno, cómo va formando futuros artistas y personas. Con valores totalmente, no sé si totalmente diferentes, pero con valores más arraigados. Y es la primera vez que por lo menos me encuentro con que las personas que vienen en el programa trabajan, estudian y salen al carnaval. Capaz que son muy jóvenes al lado mío y al lado de la mayoría de los que estamos aquí. Bueno, de él no, él está 18 recién cumplidos. Bueno, gracias a todos. Pero ustedes capaz que no valoran o no se dan cuenta lo que están generando. Y lo que pueden llegar a generar al contagiar lo que ustedes están haciendo. Porque yo he visto de afuera levantarse y cumplir un horario y cumplir un rol de trabajo. Ir y estudiar lo que fuera que estén estudiando. Pero hay que aprobarlo. Y todavía ir. Yo quiero decir en el estudio que mirás que matan. Acá se ve que no estamos aprobando todas las materias. No importa. Tiempo. Vos dale que llegás. Créeme que llegás. Pero es genial lo que están haciendo. Y lo que pueden dar a más. Y todavía tener la fuerza para estar acá. Totalmente. Yo creo que eso más se refleja en el tema de la época del Teatro de Verano. Que es cuando uno más se cansa. Y va también a ver los otros conjuntos. Y se queda hasta tarde. Y espera los ómnibus que salen del Teatro de Verano. Y llega tarde también. ¿Y en sus trabajos los aguantan? Yo digo, ¿no? No, en el mío no. No. En el mío no. No, yo me acuerdo que una vez pedí para salir una hora antes. Y casi me sancionan. Porque sabía que era un festival. O sea, era el festival de Tribuvis en el Canario Luna. Yo tenía que ir del centro al Canario un domingo que no había casi ni ómnibus. Y le dije, mirá, quiero salir a las dos para llegar bien a tiempo. Con suerte te llevaba cerquita, ¿no? El festival. Sí, vamos a suponer que sí. ¿Un domingo? Ah, sí. Y el 180 que me armaba los domingos. Hubiera ido caminando, muchachos. No sabía si llegaba a subir. Y no, me quisieron sancionar, sí. Por irme una hora antes. Pero todavía tarde igual. Pero no importa. ¿Por qué hay detalle? Sí. Pero por otro lado, se tolera y se valora. Sí, nosotros, yo primero que nada, lo que me gustaría compartir también es que, si bien en el Tribuvis somos muchos laburando, este es un proyecto donde, yo soy el director responsable, pero Jimena Márquez y Jimena Vázquez, la Gije y la Márquez, como le decimos nosotros, somos como un trío que fue lo que empezamos a través del 2016 a hacernos cargo del conjunto, pero fundamentalmente entendiendo el Carnaval de las Promesas y a Tribuvis en particular como un proyecto artístico, pero socioeducativo. El concurso para nosotros es la excusa perfecta que nos hace ensayar los sábados, ir a los festivales, vender rifas. No es un fin en sí mismo el concurso para nosotros. Nosotros hacemos un espectáculo, que es el que mejor nos sale, pero no hacemos un espectáculo porque ese es el objetivo, es ganar o romperla. No, 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 si no, no tiene sentido. Lo que a nosotros nos permite hacer todo esto, que es honorario, porque lo hacen como con mucho cariño y los gurises así lo reciben y también responden, tiene que ver con generar eso, un proceso que los gurises puedan solucionar problemas en grupo, tomar decisiones, aportar, decidir cosas, decir me gusta, no me gusta, este tema sí, este tema no. Si todas esas cosas no suceden, no tiene sentido el carnaval de las promesas o Tribuvis se termina convirtiendo en un producto para el teatro verano. En realidad es lo último que pensamos en el sentido del proceso, pero nos viene perfecta la excusa, es lo que nos permite hacer otras cosas. Y en el conjunto se ensaya, hay los técnicos que son todos unos cra, pero hay tiempo para conversar individualmente, hay tiempo para el abrazo, hay tiempo para la cátedra es un lugar más de contención en ese entramado que es la vida del adolescente y de los niños. Si no, nada tiene sentido, porque juntarme pasa un espectáculo para ganarle a quién. Al contrario, yo celebro que cada vez haya más conjuntos del carnaval de las promesas y celebro que cada vez haya más medios que lo difundan, porque creo que es inmensa la creatividad y los talentos que hay que nadie ve o vemos muy pocos. Pasan por desapercibidos, muchas veces. El problema es cuando el concurso se transforma en una obsesión, creo que ahí los objetivos principales que tiene que ser el trabajo de una perspectiva de derechos se te van a la mierda. Perdón, dije todo precioso y terminé. No pasa nada. Se te van para un lugar que no está bueno. No, no, pero que se entienda como el objetivo fundamental de la tribu dice que los gurises tengan un lugar para hacer cosas que les gustan, para encontrarse y para, como yo les digo a veces, para ser un poquito más felices. Lo otro pasa por otro lado. El concurso, el jurado, las discusiones, no sé, el jurado, no me importa. No importa lo otro. Una pregunta, Leo. ¿Cómo llegaste vos al conjunto? ¿A raíz de qué llegaste? Bueno, en realidad... ¿O cómo caíste en el conjunto? Como quieras llamarlo la pregunta. En realidad es, no, yo estoy en el teatro del 2001, salgo en el cirano del 2002, en la casa soy medio veterano. En realidad, Tribubis tuvo tres directores responsables. El conjunto surge de la mano de Federico Pereira, el obvio niño de Aristófanes. Después lo agarra Marcel Borrone, hasta el 2015, y después, por circunstancias que se van dando, yo asumo la responsabilidad de la dirección, conjuntamente y en equipo, con Jimena Márquez y Jimena Vázquez, que están más en la parte de dirección artística... Sí, iluminación, lo que es el de tri, listra, puesta en escena, las tienen cortito, así que tal. Ya que estamos hablando de toda la parte técnica, y un poco de lo que es el espectáculo, y que eso es lo que importa, ¿de qué va el espectáculo de este año? Bueno, en este momento es por un momento de una pausa, ¿no? Estamos batiendo. Yo ya hablé bastante. Está bueno poner incómoda a los entrevistados cuando no quieren contestar algo. El famoso bache. Cuenten. Yo ya hablé muy bien. Estamos en la espera, ¿o no? Va por ahí. Bueno, nada, este año el espectáculo, Tribubis estaba esperando el momento justo, vamos a ver uno para qué, pero bueno, se está esperando ese momento. Y transcurre en eso, en esperar el momento justo. En las situaciones. Me escucho hablar y como que me quedo calladita. ¿Cómo va a ser? Ella, ella. No sabés cómo canta, increíble. Ahora va a cantar. Las doce, ¿eh? Las doce. No, no, no. Y esto no sabe cómo baila. No. No, sí, en realidad el espectáculo lo estamos batiendo todavía, pero la idea principal es que siempre estamos esperando ese momento, que nunca sabemos cuál es para ser un poquito más felices. En realidad, el espectáculo de este año es más abstracto que los años anteriores, que fue uno, éramos colores, porque había una escena, era la pintora y sus colores, el año pasado éramos aviadores. Y este año estamos un poquito más abstractos y nos vamos a centrar en una corriente filosófica que se llama el existencialismo. Que en realidad habla de la condición humana, la libertad, las emociones, las responsabilidades individuales y, por lo tanto, el sentido de la vida. Por ahí va a andar poniéndole humor y trabajando el absurdo. ¡Guau! Mucho para trabajar y muy... Aparte, cuando les empezamos a hablar del existencialismo, del sartre, de todo, se quedaron tipos todos así, porque también está bueno, bueno, empecemos a conversar. Está genial. No es a lo un chillo, no es a lo de decirlo. Yo lo estudié este año, es como medio para entrar en el trance, eso y entenderlo. Claro, pero... Es como volver. Claro, sí, sí, sí. Si lo vende de la perspectiva de ellos, lo entendés más. Ah, sí. Muchos profesores me van a matar, pero yo hubieron cosas en historia, ya les digo que soy un poco más vieja que ustedes, que yo me las acordaba y las había aprendido por ver parodias en carnaval. Obviamente que no lo das con el mismo balón, pero tenías una idea, ah, yo vi en tal año tal parodia, ibas a la clase, sí, sí. O sea, que carnaval también enseña, no me odio. O sea, esto va a ser una especie de, como volver a las clases de sociología. Filosofía, sí. Bueno, sí, en el caso de la autocomunicación es sociología, donde ves todo un poco... De eso. Las comunidades filosóficas, sí. Sí, o cuando mismo me lo pasa, a ver, yo lo quise contar como desde el concepto que estamos parados, pero cuántas veces nos preguntamos, como adolescente, como niño, o mismo como adulto, cuándo va a llegar ese momento, dónde. Y cuándo llega y lo pasamos de largo y no lo valoramos. Bueno, también va a estar. Siempre, siempre en realidad estás como en la vida esperando un momento, algo que llegue, algún proyecto, lo que tengas. Y eso no te hace vivir distinto, pasar por arriba lo que estás viviendo. Exacto. O sea, puede ser que llegue un... ¡Sorpresa! Puede ser que llegue como que no llegue ese momento, pero siempre estás como anhelando un horizonte. Bueno. Por ahí va a andar el espectáculo. Bueno, parte de eso les digo, Burises, aprovechen esto, aprovechen... Bueno, mismo ustedes lo decían un poco con penar, ¿no? El último año. ¿Qué se siente ese último año para estos dos minutos? Yo intento evitar el tema, literal, como que pienso que es el primero y sé que cuando igual va a llegar el teatro de verano, las pruebas que este año va a estar en el aeródromo, me va a venir el lagrimón ahí, pero no. ¿Te puedo contar algo? Es tan desgraciado el pobrecito. Que cumple el 31 de diciembre y por un día, no tiene otro año más en ganar la premisa. Sí, también voy a ganar el lagrimón. Eso sí es bien para matarse. ¿Vos sabés que mi prima también cumple el 31 de diciembre? Son divinos. Sí. Son esos. Sí, re. Uf, no sabés. ¿No tenías ganas de cumplir el día? No. Aparte están todos festejando. Sí, yo naciendo ahí. Claro. Tenía que salir. A la nota. Claro, a la nota. Romper el hielo ahí. Hablando de... Vos me diste un buen pie ahora. Ay, ay, ay. Hablando de eso, ¿qué opinión merece que van a ir al velódromo este año? ¿Te dejo a vos que tenemos años en carnaval? No, no, no. No sé, nunca lo vi montado como pruebas. La verdad es... Nadie lo vi montado. No, claro, no tengo ni idea cómo va a ser. No sé qué escenario nos van a brindar. No sé, o sea, es complicado. Vamos a ver, esperemos que esté de más y que sea un lugar súper cómodo, porque tal, es lo que se nos brindó. Pero, tal, las duranas eran un muy lindo lugar y esperemos que se logre reabrir, o no. ¿Y vos como responsable? Y bueno, yo creo que lo que me parece que dentro de todo eso, más allá si después, creo que de la evaluación que venga después, creo que se buscó la mejor alternativa para poder realizar la prueba de evaluatoria o el encuentro evaluatorio, al no tener las duranas. Así como Murga Joven, buscaron que fuera en el Teatro de Verano de Colón, en el Monterá Francesa, este año se va a hacer en el velodromo Carnaval de la Promesa. Y la directiva y todos los directores de Adicapro, conjuntamente con la Intendencia, están haciendo que esto sea lo mejor posible. Creo que hasta que no pase, no podemos poner un paro en la rueda, porque en realidad acá no hay un capricho de que no se hagan las duranas y vamos al velódromo. Bueno, como alternativa, vamos al velódromo, probemos, veamos, pero creo que las intenciones están para que salga todo re bien. Y bueno, evaluaremos después si es el mejor lugar o no, si el sonido es el mejor. Pero creo que tiene que ver con un tema de intencionalidad que es como re positivo. Está claro, es tan grande el velódromo, capaz que tenemos como esa visión de cuando se ha hablado. Decían que iban a traer el escenario para adelante. Más pegado a la pista. Exactamente, van a sacar las sillas que conocemos. Claro, que ahí en el velódromo. Ahí está. Vamos a estar más cerca de las gradas, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que pasa es que nosotros también nos acostumbramos a las duranas, que es un escenario gigante, tenés las gradas pegaditas también. Es un mini teatro de verano. Sí, y para nosotros es hermoso. Y que nos saquen las duranas y pasar al velódromo, digo, no podemos decir no, no nos subimos, pero está, hay que acostumbrarse a ir al velódromo y bueno, a ver qué sale. Pero está. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Y qué opinión les merece todo este tema de las duranas? Más allá de que tengan que ir al velódromo y que hallan al velódromo con mucho gusto. ¿Qué opinión les merece que cada vez más se sigan perdiendo escenarios de carnaval por denuncias de ruidos molestos? Un vecino, 93 denuncias. No, no merece... No, no merece... A mí me parece, no, no, esa gente no merece respeto. No, 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 no. A la gente nos van a mirar a nosotros. Te go fuerte el espectáculo de este año, ¿eh? Así viene pegando el espectáculo, ¿viste? Sí, el tema es que por culpa de una persona de una denuncia se cierra las duranas, que para nosotros era el Teatro Verano Chico, que íbamos a las plas de Misioni y estábamos ahí, para arriba, para abajo, y era nuestro lugar también y que nos quitan las duranas yo creo que a la mayoría de los componentes de carnaval de las promesas les pegó un poco de suerte a todos, porque también Murga Joven se realizó Murga Joven también, pasó al Monte de la Pascisa como bien decía Leo, pegó bastante fuerte lo que es carnaval, pegó fuerte somos varios, así que espero que se pueda hacer algo si, se intentó juntar firmas pero no sé bien en qué quedó eso se está juntando firmas, en realidad el municipio C, creo que sé que le corresponde el municipio C ya solucionó para carnaval mayor, o sea para febrero se va a arreglar lo que es la concha del escenario lo que impide o en realidad permite que realmente, porque como ellos mismos informan la realidad de la denuncia está dentro de todo bien hecha, es tan feo que una persona le moleste si estamos todos de acuerdo pero es real que si vos vas a medir a la casa de este vecino te da más alto en la casa del vecino que arriba del escenario y eso es un problema de la concha o sea que en realidad tengo que actuar en la casa del vecino escuchá, no sabés qué tal claro, más o menos de todos modos es como que un poco se dio vuelta aquello del interés general sobre el interés particular más allá del problema del ruido digamos, estás se supone que uno se supone que las autoridades siempre tienen que velar por el interés general no por el interés particular claro, pero también el tema normativo de que sí se está incumpliendo porque justamente cuando vos vas a medir las mediciones te dan mal igual cuando tuvimos los autoridades acá del Turco Reyes el Turco Reyes ya había firmado que para carnaval el escenario estaba claro, para febrero está otra de las porque el cambio tanto de ustedes como de Murga Joven era descentralizar a las Duranas que si bien sí, todos proclamamos porque es un lugar hermoso yo soy la primera que dice vamos de vuelta a las Duranas pero lógicamente estábamos centralizando todo allí y también el monte de la princesa también subsiste el igual que las Duranas a través de ustedes entonces lógicamente si no les damos un poquito a todos salimos perdiendo y sabe una cosa nosotros no vamos a ir a la pausa ahora pero yo les voy a dejar para que piensen ¿a quién? ¿a ellos? a ellos ¿a vos no? no porque saben que estaba pensando yo también porque llegamos a pensar todos este año la idea es que el desfile de carnaval lo hagan en otro lugar y que obtengan como una identidad otro lugar dice Ceci 18 pero yo me estaba asustando que salga de otro lado que comience de otro lado dijera yo que arranquen el obelisco no sé mi pregunta para cada uno de ustedes para cuando volvamos de la pausa es de dónde y hacia dónde lo harían ustedes ¿te digo algo? no, después de la pausa no, no, no pero tengo la respuesta hace tres años más o menos igual me encanta buenísimo me encanta vamos a la pausa y ya volvemos con más vamos con el mundo pues yo voy a cortar la cámara para prender los micrófonos ahí pero si no queda espantoso están adelante de cámara Sí, eso le iba a decir a ella. Es largo, es largo. Sí, sí, sí. Sí, en un WhatsApp. No había desayuno que desilusión, pero la hora eran las ocho y cuarto, y el informativo de la calle informó, era de que no lo hablaban, no lo hablaban, fue lo que pasará, miró por la ventana, casi se desmalla, no estaba en la guardia, no había más. Salí, salí a fumar. Por WhatsApp. A ver ese momento. No, no. ¿Pero qué ha pasado, señores? El que ven acá es el presidente. ¿Será que la gente se fue corriendo de aquí en forma urgente? Yo solo no estoy. ¿Tan ustedes quién son tan aquí? No soy tan bobo. ¿Los escucho? Nosotros no somos personas. Ah, ¿entonces qué son? Somos vos mismos. ¿Me quieren decir que soy yo? Claro, decir que hablo así conmigo mismo. ¿Cómo? Exacto, usted tiene razón. No se diga hasta aquí que es lo delito. Quedé solo en este país. ¿Ahora qué voy a hacer? Me voy ya mismo. ¿Chao? No hay más aeropuertos ni aviones. Hay que broma más fea que es sinismo. Hago una llamada a New York que me manden buscar ahora mismo. ¿Hola? Telefono no hay si la empresa está andada, vendido usted mismo. Igual me voy para la estación Cargonasta y me cruzo a la Argentina. Allá no lo hace extraño, no haber acá, ya no queda gasolina. Me quiero matar ahora mismo, quisiera estudiar para el capitán. Ya no hay facultad, presupuesto no hay, la verdad, que es malalidad. Agarro la guita del banco, es bueno tener plata en la mano. Su plata no está, la robaron ayer sus amigos, los moiranos. Ahora que hago solo y sin plata ya me estoy sintiendo descompuesto. No te preocupes que no hay nadie, se fue hasta el que cobra los impuestos. Me subió un poco la presión, llévenme porque tengo mutualista. Al chola primada cerró el hospital, hay que ser más realista. Seamos razonables, no sé de dónde vienen las voces, pero escúchenme bien mis amigos. Ya tengo un poco de hambre, no tengo un mango, ¿qué hago? Y aunque tuviera no hay nadie. Pero es un derecho legal, que no me falte comida. Se nota que está mirando mucho la tele argentina. No tengo luz, me quedaré sin agua, me va a faltar hasta lo elemental. Es un relajo que ya no tolero y no me impidan, voy a protestar. Voy a aplicar las medidas de lucha y si es preciso voy a cazar a León. Voy a ocupar mi puesto de trabajo, voy a luchar hasta el mismo desmayo. Por pan trabajo y un plan de emergencia, para que vean que yo no me callo. Algo hay que hacer, no quedarse parados, pues la comida no puede faltar. No se nos ponga de izquierdita, divierta, cero, ceguina. Igual no puede hacer nada, la culpa es de la Argentina. No aguanto más que me chiflen las tripas y que me importa lo de la Argentina. Les estoy planteando un tema delicado. Me están negando un plato de comida. Estoy superado, digan qué pasó. Fue mi paciencia, pronto se termina. Que quita ser presidente, aunque el hambre no soporte y no se ponga a llorar. Eso no es cosa de hombre, no sea aunque tan sufrido, esto está bien divertido. Tiene a mi presidente un papel que se invirtió, por arte y magia de un cuento que la burla imaginó. Pero no sean pelotudos, yo necesito morfar. Aunque sea compañero en una olla popular. No hay más ollas populares, todas debieron marchar. Por nosotros no se aflita. Váyanse un poco a cagar. Pero no sea boca sucia, algo le vamos a dar. Muchas gracias yo sabía que no me iban a fallar. Puedo ver todo lo bueno que hay aquí. En la esquina del sabor de Union City se encuentran pizarras. Pizarra, restaurante y pizzería. Restaurante y pizzería. Con todas las delicias de la comida uruguaya, tales como parrilladas, milanesas, pastas y chivitos. Los invitamos a degustar nuestra exquisita pizza con muzarella y el fainá de la casa. Además, una gran selección de postres y mucho más. Y mucho más. Siempre con la mejor atención en un ambiente totalmente familiar. Estamos en el 4000 de la Bergenland Avenue, en Union City, New Jersey. Para más información o reservas, llamanos, llamanos al 201-766-2712. Pizarras, pizarras, restaurante y pizzería. Un gustito de Uruguay, bien cerca de vos. Por primera vez llegan a Estados Unidos los parodistas Zíngaros, el grupo más popular del carnaval del Uruguay. Traen un espectáculo para toda la familia que conjuga el baile, la música y el humor a cargo de una selección de artistas de primer nivel. El sábado 5 de agosto, Zíngaros se presentará en el Band Shale de Miami Beach. La gira continúa el viernes 11 en New Jersey. Allí actuarán en el MD Night Club en Elizabeth. El domingo 13 de agosto, en el cierre de la gira, los Zíngaros estarán en New York, presentándose en el escenario State 48 en Manhattan. Informes a través del teléfono 201-247-3655 y en la web www.zingarosdegira.com Academia de Baile House. Bajo la dirección del señor Nicolás Tellez. Zumba, reggaetón, hip hop y jazz. Clases para niños, adolescentes y adultos. También te ofrecemos clases de canto y teatro. Con formación de grupos de baile para competencia nacional e internacional. No se cobra matrícula. Estamos en Aceredo Díaz 2.298, esquina Amésaga. Consultas por el teléfono WhatsApp al 092-500-500. No te quedes afuera. Vení, disfruta y capacitate en Academia House. Te esperamos. ¿Tienes preguntas espirituales? Miriam y Laura te pueden ayudar con sus consejos. Llámalas ya. 914-338-2339 o 914-563-7508. Miriam y Laura son profesionales espirituales que te escucharán y responderán tu consulta de manera confidencial y privada. Consejería espiritual y línea mística disponible las 24 horas del día. 1-855-707-1313. Miriam y Laura esperan tu llamada. 1-855-707-1313. O visita Electravidencia y Tarot.com. Panadaría, confitería y pizzería La Nueva Row. La pionera de Elizabeth con más de 25 años sirviendo a la comunidad rioplatense. Te espera con un gran surtido de deliciosos bizcochos, torta de fiambre, milanesas, sándwiches y cafetería. Además, toda la línea de productos típicos rioplatenses para el deleite de toda nuestra clientela. También contamos con servicio de confitería de la más alta calidad. Te invitamos a visitarnos en el 482 de la Roadway Avenue, en Elizabeth, New Jersey. Teléfono 908355-6530. Abierto de lunes a viernes de 6 a.m. a 5 p.m. Sábados y domingos de 6 a.m. a 3 p.m. La Nueva Row, donde cada cliente es un amigo. Noticiero de Norte a Sur, el único auténticamente rioplatense. Te trae toda la información, las noticias y los espectáculos de nuestra comunidad en Estados Unidos. Noticiero de Norte a Sur, llega gratuitamente a toda la comunidad rioplatense. Pedido en tu comercio favorito. O visítanos en la web www.denorteasur.com Noticiero de Norte a Sur. Kiosco Cris tiene lo que estás buscando. Contamos con una gran variedad en artesanías y regalos personalizados de todo tipo. Además, estampados de remeras para conjuntos de carnaval, equipos y organizaciones. Kiosco Cris, la parada obligada de todo turista para comprar sus regalos. Kiosco Cris te espera en el corazón de la ciudad vieja en Pérez Castellano, 1429 Montevideo. Búscanos en Facebook por Cristina Ventas o llamando al teléfono 099-397-747. La comunidad uruguaya se merecía un lugar amplio, cómodo, familiar y con precios accesibles. Y eso se hizo realidad en Parrillada, Pizzería y Panadería, La Estancia. Venía de gustar la más deliciosa parrillada y la exquisita pizza con muzarela. Y menú económico de lunes a viernes. Brindamos servicio para fiestas. La Estancia te espera en el 713 de la Roadway Avenue en Elizabeth, New Jersey. Música en vivo todos los domingos. Estamos abiertos los 7 días. Para más información y reservas, llámanos al 908-355-4018. Te esperamos. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, elísela a Regalos y Más. Escuchá Momos Crónicas todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momos Crónicas por www.radiobomo.com Regalos y Más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, elísela a Regalos y Más. Días de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas Muchas gracias. Felicidades, ya está la cena, este cuentito llegó a sufrir Que es necesario que se alimenten para que tenga un final feliz Volvemos al aire, volvemos al aire. Me encanta porque vamos a contar una pequeñísima anécdota Él nos dice, pónganse serio para salir al programa Y en realidad, él se fue, nos dejó un micrófono abierto Y nosotros estábamos acá del grande joelgorio Que nos faltaba la palomita Menos mal que no dijimos nada, aparte Es traicionero porque él se va, él no queda mal Quedamos mal nosotros Quedamos mal los invitados Estamos todos felices, el mejor trabajo del mundo El estudio, todo divino Mamá, papá, los novios, las novias Educación social, obvio Todo genial Y me están teniendo una respuesta yo, no me olvidé Pero antes de que ellos respondan No digo nada Vamos a la consigna del día, ¿te parece? No me dijeron la respuesta, sigo sin saberla Así que a ver si ellos no la saben, me ayudan Papá y Dios la saben No la vayan a decir porque no saben No, al aire no, por favor Yo no sé cuál es la consigna La consigna es, ¿cuál es la revista de Carnaval Mayor, obviamente? Sí Que ha ganado más primeros premios Ay, ay, ay ¿Y cuál es el premio? Antes de decirme las vías de comunicación Y el premio es una entrada doble para ver compenetrados con Charlie Álvarez Uy, para que agarro libre Teatro del Centro La verdad, yo se las recomiendo más de dos horas que me morí de risa La revista yo la sé No se dice al aire Me emocioné Perdón, ¿estás pensando en una revista contemporánea de los boobies? ¿Estás pensando en una revista contemporánea de los boobies? ¿Eh? No, no No Bien, entonces vamos bien rumbeados Bueno, pero pará 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 Tengo una duda ¿Sale actualmente? No No, no Entonces no es eso No, no No, no No, no Yo puedo llegar a tirar hasta otra pista A ver Debe estar entre los conjuntos más premiados del carnaval Ah, mirá También Me encanta cuando tenemos invitados inteligentes que aportan No, no, no No, no Porque capaz que es un bolazo lo que estoy tirando Me parece que no Me parece que no Pero No, de los más premiados Entre los cinco conjuntos más premiados de la historia del carnaval Bueno Una tarea más padre Nos pueden mandar la respuesta, los que sepan Capaz que no Al WhatsApp 092 386 242 Hablando de WhatsApp La gente de Murga Mano Mano les manda un beso grande a todos ustedes Muchas gracias Y ya de pasada nos comunica que el domingo 10 de septiembre Va a estar realizando un choco bingo en el club donde ensayan O sea, en el cerro Genial Che, que no falte la gente que la Murga Mano Mano, una gente divina Y ya le mandamos un abrazo al Pocholo Pocholo ¿Puedo pasar un chivo ya que estamos? Sí, ya que estamos tirando el periodo de chivos El 19 en la rusa, acá Hacemos el festival de la Murga No Pero Casi, Murga Joven San José Convención ¿Cómo se abre la dirección? Sí, en la rusa Pero pará, pará, pará ¿Murga Joven me están hablando? Sí, Murga Joven, festival Hay muchos ¿También haces Murga Joven? Intenté, pero no me dan los tiempos No me dan los tiempos Si te daban los tiempos yo quería saber cómo pasaba Además es otra cosa que también se pensó Porque la Murga en Sáyan le ha marcado a los artesanos Ahí no pasa que agancha Si al lugar de teatro son tres cuadras más Sé todo chiquitito, ahí viste todo en la manzana Yo tengo una pregunta para vos Sí ¿Vos dormís? Intento Intento No, no Porque ya es joven, ¿no? Se da cuenta Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Uno cuando era joven O era más joven Sí, pero yo no conocía la promesa Lamentablemente no tuve la suerte de estos botijas Uno tenía un determinado aguante para hacer algunas cosas Que ahora ya no lo tiene, ¿no? Bueno, y hablando de esto un poco A ver, yo le dejé una pregunta en el corte Yo había dicho que la tenía hace tres años más o menos A ver, bueno, vamos a arrancar contigo Dale, arrancamos donde se arranca siempre La Plaza Independencia y terminamos más o menos En Fernández Crespo Ay, la misma que yo iba a decir ¡Ah, lejos! ¡Estás loca la cabeza! ¡Qué casualidad! Pero para, para, para Ustedes quieren caminar todo Bueno, está bien Pero ¿sabés qué pasa? O sea, el dolor del desfile viene después de que Llegás a tu casa, te sentás y decís ¡Pah! Lo pies Te sacás el maquillaje y todo Ahí, sí Pero en el desfile no sabés ni por dónde vas Pasás Paraguay y ya decís ¡Para, por cierto! Hablé que no usa tacos Pero de la avenida hasta Fernández Crespo Es más o menos la misma distancia Sí, más o menos La Plaza Independencia hasta Darle el San Marín No te olvides que años, hace muchos años El desfile era todo por 18 La Plaza Independencia lo velisco Y los conjuntos lo hacían Y uno tuvo la desgracia de desfilar en el Estadio Centenario De Mocasines por el Pedregullo en el Carnaval 91 Que eso es una experiencia que no se lo recomiendo a nadie Yo en el 91 no nací todavía, ¿vale? No puedo emitir, emitir palabras Bueno, acá supuestamente casualidad Y bueno, está la misma De la Plaza Independencia formal distrespo O si no, más corto te lo hago Más a gusto De la Plaza Independencia hasta Minas O Magallanes Para hacer los bomberos ahí Más o menos como el desfile de Carnaval Mayor Y ponele Porque uno de adentro se queja Que corto es el desfile Porque es hasta un 6 cuadras, 7 Más cuando... Más cuando hace unos años en Carnaval de las Promesas El desfile era bastante extenso Era igual casi al de Carnaval Mayor Y se fue acortando, ¿no? Todos los años fueron sacando cuadras Hasta que bueno, quedamos con... ¿Cuánto desfile? Estamos en 5, 4, 6 ¿Y tú? ¿Yo qué pienso? Chan No, ya a esta altura Cualquiera Mientras haya desfile Mientras haya desfile Mientras haya desfile Eso, sobre todo eso Bueno, porque en realidad Son ustedes los que participan Yo me puedo sentar y verlo perfectamente Pero es mejor que los que están de adentro Y que lo padecen o lo viven Lo disfrutan Todos los años Estaría bueno también Hablando del desfile Que se le hiciera también Un poco más de promoción No sé, en algún punto Porque la verdad que Nosotros desfilamos con muy poca gente Sobre 18 Claro, es la mayor 6, 6, 6, sin duda Sí, igual Hablando de discusión El año pasado Ovación Me acuerdo que estaba Que fue a sacar fotos y todo Y hizo unas cuantas notas En el tema del teatro verano Desfile y eso Pero después Desapareció No, o sea Nada en contra, ¿no? Pero se le da poca difusión A lo que es desfile y teatro, ¿no? Igual de los últimos 5, 6 años Que yo he presenciado el desfile El año pasado Fue el desfile que más gente hubo ¿Sí? Sí Corre lejos Increíble Sí De todos modos Yo creo que falta un poco De difusión previa Estoy de acuerdo contigo Falta difusión Pero el año pasado Fue el año que hubo más gente Permiso, ¿no? Pero a mí lo que me pasa Con el desfile Que tuvo un poco Lo que decía la compañera recién Es que una de las propuestas Es como poder Que no se asemeje tanto O sea Que no sea una copia Fiel Del desfile De carnaval mayor Y que el desfile O lo que se proponga En carnaval de las promesas Tenga su propia identidad Pero las identidades Colectivas se construyen Y me parece que se construyen Haciendo parte A los participantes Entonces La pregunta que yo me hago es Les preguntamos a los burices ¿Qué desfile quieren? O nos trasladan a otro lado Para hacer una diferencia Con el carnaval mayor Ahí tenemos dos reflexiones distintas Tenemos que sentarnos a conversar Si nosotros queremos construir Algo colectivo Que nos sentamos parte No solo nos tenemos que juntar A conversar los adultos Nos tenemos que juntar A los adultos Tenemos que juntar A los excomponentes Que la vivieron Que tienen mucha experiencia Nos tenemos que preguntar En cada conjunto ¿Qué desfile queremos? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Queremos desfilar por conjunto? ¿Por categoría? ¿Todos juntos? ¿Con una chata bailando rock and roll? No sé Pero Porque si no termina siendo Como medio No, no Tenemos que crear Tenemos que despegarnos Del carnaval mayor Entonces el desfile Lo vamos a hacer por la rambla Pero la identidad La creó No, no sé Digo la rambla Ocho tours No importa Pero ¿sabes qué viene, Bárbaro? Porque el otro día Que estuvieron acá Hablaban de que Era muy extenso El desfile ¿Para quién? Para lo que comentaba La intendencia Ah, el desfile mayor Que lo quería El turco lo quería cortar Claro, pero no El desfile mayor El carnaval de las promesas Que pasaba el tema De la gente Que había venido A poca gente Y que había que ver Cómo solucionar eso Era una de las excusas Para darles identidad A ustedes con el desfile Y yo ahora recibo El comentario De que Vamos a hacerlo largo Estamos de acuerdo Que hay poca gente Pero La razón De vamos a dar Mayor difusión Pero vamos a hacerlo Más largo Entonces Viene Bárbaro Lo que vos decís De que justamente Son ellos Los que tienen que opinar Son ellos Los que nos tienen que opinar Somos los que lo vivimos Adentro Y tenemos que Detener la palabra Pero el tema Es que no se pasa mucho Si no se le da difusión Y si no se da difusión No tenemos gente Para el desfile Entonces lo acortan Uy, más gente También yo creo que Disculpen También yo creo que O sea Al desfile El carnaval de las promesas Se le fue Quitando muchas cosas Antes Un conjunto Desfilaba Con chatas Grandes Podía tener Tremendo sonido Podía desfilar En las mejores condiciones Y eso se nos fue sacando Hoy por hoy Uno no puede desfilar Con una chata Más de, no sé De tanta medida El sonido No muy esto No muy lo otro Entonces eso también Hace que la gente No sienta Eso que tanto llama Del carnaval mayor Que desfilan Con un montón de cosas Y camiones gigantes Y eso también Llama a la gente Si uno no lo puede ofrecer Hay mucha gente Que dice La verdad Me quedo en mi casa Entonces es como También el carnaval mayor Se pasa por la Pero también la gente Puede decir Para ver lo mismo Que ve en el carnaval mayor Entonces ya Espero carnaval mayor Ahora si yo pienso Una propuesta distinta Innovadora Entre todos Con aporte de todo Capaz la gente dice A ver qué hacer Qué raro esto Que están haciendo Nunca lo habíamos visto No, pero aparte Yo siempre pongo mi ejemplo Porque no me da vergüenza Ninguna ser sincera En que yo No conocía Carnaval de las promesas Lo conozco de Arad Dos a tres años atrás No mucho más Entonces Es como ustedes bien dicen No hay difusión Hay gente que no tiene Ni idea que hay un desfile No Ah, tal día Se cortaron los ojos Ah, sí hay algo Ahí en 18 Sí Bueno, a mí me pasó Marcha Estamos quemando ruedas El desfile canal de la promesa Sí Bueno, a mí me pasó En el trabajo Yo trabajé Ese mismo día del desfile Ellas estaban cortando las calles Y preguntaban Qué pasaba Qué se iba a hacer Y yo decía Desfile canal de la promesa Qué es eso Qué es eso Se come Qué es eso Qué es eso Bueno, ya lo vieron Hace unos 4 o 5 programas atrás Teníamos Yo no me acuerdo El nombre del común Los gummies Los gummies Y hubo el rezongo Del director A sus componentes ¿No? Con respecto Bueno, las rifas ¿A quién le vendemos las rifas? ¿A mamá, papá y el hermano? ¿O vamos por el barrio Y le contamos al vecino Que más allá que no nos compre Capaz Pero sí le contamos Que existe carnaval De las promesas Y por ende Vamos nosotros mismos Haciendo difusión Ojo Esto no es quitar responsabilidad De los medios ¿No? Pero sí también De parte de nosotros Y más ustedes Que tienen muchas actividades Que se encuentran En muchos ámbitos Con diferentes personas También contar Y ser parte De esa difusión Totalmente Porque capaz que Vos lo contás en el liceo Y nadie sabe Que es promesa Por ejemplo No, nadie sabe ¿Qué es eso? Bueno, el año pasado Me pasó Es otro ejemplo Pero llueve nocturno Y hay gente más grande Yo le digo Che, vengan a dormir A las branas No sé qué Nadie se mueve Pero le decís Vayan al teatro Y van a ver Las promesas De carnaval Y van todos Faltan a clase Entonces decís ¿Qué está pasando? Pasa que se tiene Como una idea Distinta A lo que es promesas Y la gente No es abierta A ver ¿Entendés? Es como que Ah, sí, sí Y se piensan Que es una cosa Y no No es porque los tiene acá Pero cuando vos te enfrentás A un espectáculo De carnaval De las promesas Y si escucha Lo que me perdí Todos estos años La cantidad Y la calidad De grandes espectáculos Que hay en todo sentido Más allá de la parte social Que es invaluable Que genera cada conjunto Río del escenario Ves espectáculos Hasta superiores A carnaval mayor Sí, además Lo destacable De todo esto Que por 120 pesos Podés estar en primera fila Allá atrás Y ves un Termino de espectáculos Como vos decías Que superan Este carnaval mayor Y también es una ventaja Que hay gente Que no la aprovecha Y no la sabe Porque en el teatro de verano A veces No se llega a llenar La patea alta Lo que sea Y es una entrada Muy accesible Que se ven Tremendos espectáculos Sí, yo siempre cuento Que en 2013 Tuve la oportunidad De transmitir en vivo El concurso El carnaval de las promesas Por internet Y lo mismo que decía Noelia Me sorprendió De la calidad De los espectáculos Realmente Me dejó Muy sorprendido Gratamente sorprendido La calidad de cantantes De actores De la parte técnica De la escenografía De todo O sea que es muy recomendable En realidad El carnaval de las promesas Ha evolucionado mucho Y ha mejorado muchísimo Y tiene mucho más parado A la prueba está Que más allá De los conjuntos que fueran Yo por ejemplo Había gente como Carlitos Viana Como Miguel Villalba Que van A ver el carnaval de las promesas Ya pensando En los que tienen 17 años Para llevarlos Al carnaval mayor No, pero aparte Lo que tú decías 120 pesos Es el teatro de verano Pero si no yo agarro Un kilo de arroz Me voy en este año Al velódromo Y cuántos espectáculos Me miro Cuatro, cinco Bueno Lo mismo pasa Con los murgas jóvenes Y yo rezongo siempre Porque aparte Los murgas jóvenes Es gratis Entonces siempre jorogo Con lo mismo Che, no viene Que no quiere Porque en realidad Agarrás el termo El mate Yo soy muy razoncona Con el tema De que no necesitas Plata para salir Esto es lo mismo Cuando abrís La animación de mamá De papá De la abuela Agarrás un kilo De fideo O medio kilo De arroz Bajo de brazo La boletera En el caso De los estudiantes Y te vas a ver Espectáculo Si, es accesible A ver El no va Porque no quiere La persona Y ya está La entrada está Es gratis O son 120 pesos No es nada De otro mundo En carnaval mayor Por ejemplo Son precios altos A comparación De carnaval De las promesas Hay mucha gente Que no va Porque bueno Está porque no le da la plata Pero se llena igual Y es porque se le da difusión También Porque hablábamos Antes de eso Que al carnaval De las promesas No se le da difusión O también El carnaval mayor Pasa muchas veces Y prefiero Quedarme en casa Y verlo en la tele Y pagar la tele S.M.E. Y verlo en la tele Sí, sí Totalmente Me encanta El tirón de orejas De parte de ustedes Porque a veces Parecemos solos Nosotros los locos Que hablamos Y está bueno Que ustedes reaccionen Y más bueno Futuro periodista Por acá Y el director Quedó callado No, porque me parece que Si no es Venía solo Me parece que para algo Vinimos juntos Entonces Ahora Volviendo La idea es que todos Conversemos Y yo me voy metiendo A las medidas Volviendo a ustedes ¿Cuál fue para ustedes El mejor espectáculo Que vivieron? El de la pintora De nosotros Cada uno Cada uno Cada uno No tiene un consenso Nada El mío El primero El de la pintora Que fue mi primer año Salí campeón Este Bueno Salí Era como que Llegaba Salía Es arte Chiquilín De campeones En el deporte Bueno Re culpame Dejame sentirme importante Y este Y no Me pareció hermoso Porque ahí fue Cuando conocí carnaval De las promesas Porque carnaval mayor Yo lo seguía Y vivirlo adentro Fue divino ¿Y ustedes niñas? Bueno Yo disfruté los dos Por igual Pero a mí me gustó Mucho más el primer año Porque estaba conociendo El conjunto De las clientes Me gustó pila Y bueno Ese fue mi mejor año Sí El del año La pintora Yo creo que fue el mejor En todos Todos sus aspectos Fue increíble Me reí mucho ese año Para más Segurá ¿Qué se siente Subir al teatro Lo verano? Taemá Esa Esa la presión Yo lo veía Por la tele Por fotos Y decía No Nunca me voy a subir acá Y Cuando quiero ver Voy al reconocimiento Entro Y la tribuna Vacía Todo Y estabas en el escenario Y lo pisabas Y te dabas cuenta Mirá donde llegué Entonces es como que se te cumple Un sueñito ahí Que lo pisás Y estás Ahí arriba ¿Se reacciona Cuando está por abrirse el telón De lo que va A suceder O no son conscientes Hasta que bajan? Por mi parte no Yo creo que ya Sobre la despedida Capaz decís Oh mirá Ah se terminó Se pasó Ya está Acá estoy Mirá Para mí en ese momento Después no Y los nervios Cómo los manejan Ahí en la previa Sobre todo cuando estás escuchando Están presentando Del otro lado del telón Es Estamos todos locos Saltando las fotos Todo Mirando que no falte nada Que todos estén en su lugar Los utileros Que se vuelven Aparte tenés todo O sea tenés todo tipo de componente Tenés el que está súper estresado Porque no le vaya a faltar nada Tenés el que está tranquilo Tenés el que está re tranquilo Sí Por ejemplo Mi hermana 8 años Y está ahí Viste Bueno no sé si es consciente De lo que está pasando Alrededor de ella Después tenés No sé El que está para la pavada Viste Que ni siquiera se enteró Que se está por subir Están otra cosa Tenés todo Está de más Sí yo soy Antes de que se abra el telón Tengo ganas O de irme corriendo Dejarme matar la pata O quedarme ahí Y me quedo en el molde ahí No sé No sabés qué hacer No te quedás ¿Tiene alguna cábala o ritual Que se pueda contar? Porque capaz que no Antes de que abra el telón Yo tengo una muy ¿El telón o antes de entrar al teatro verano? Cualquiera de las dos Yo tengo una muy ridícula Capó que se ríen Pero La de pie derecha no No, no, no Antes de que De que nos pintan la boca a todos Comer mucho ¿Todo? Sí Como bastante No sé O tomo agua O eso Pero es como que Me agarré la costumbre No sé por qué tampoco Pero como que me calma los nervios Nosotros los que hacemos Pero no es una cábala Calculo que muchos conjuntos Casito de la Langue Juntarnos un ratito Solitos Sin papá Sin nadie Emotiva Siempre motiva la charla La actividad La gente llora Siempre Siempre motiva ¿Yo? ¿Lloro? Sí Pará, pará Pero con maquillaje no pude llorar No, porque me lloro soy yo Llora por todos nosotros lo que pasa No, porque para mí Varnos ahí es tremendo Es como Está por eso Hay que olvidarse de todo Y subir a disfrutar Es lo que queda ¿Entendés? No hay nada No tiene que haber presiones ¿Entendés? De ningún tipo Nunca tienen que haberla Pero menos en ese momento Y subrayar el equipo Somos un equipo Cuando va uno adelante A hablar O a cantar O a lo que sea El equipo está ahí Aguantando al compañero Y ha pasado Gente que ha salvado Cosas que pasan Un tonto Espectáculo Que son imprevistos Alguien no llega con un traje Una vez Mirá, tengo una anécdota muy graciosa Que es el año de la pintora Una componente Yo miro En la primera ronda Siempre estoy arriba Yo miro Y veo que hay un micrófono Un año El sonido fue espantoso Miró un micrófono Que estaba El cable desenchufado Y que ya había visto Que alguien había ido A decir un parlamento Pero que no se había dado cuenta Porque por supuesto No veía Que estaba desenchufado Entonces yo le hago una seña Que saque el micrófono Y me lo traiga ¿Está bien? Entonces Allá la cansada Lo entiende Saca el micrófono Sale de escena Me lo da Entonces le digo Bueno ahora entra Que tenés que tocar un parlamento Que tenés que decir un parlamento Entonces dice No porque las Jimenas Nos marcaron Que en esa parte No nos podemos mover Pero entra igual No, no Andá y decíles vos Pero morir A ver si no el parlamento Bueno está Pues yo te voy a decir Que hoy los cuento Con alegría En ese momento Nosotros conmigo saltamos Y los nervios del director Antes de abrir el telón Ah, ya que sé Yo soy medio nervioso Pero trato de canalizarlo Como por otro lado Me pongo a saltar A bobear Después sí Cuando estoy en escena Sí Sobre todo el tema Del ritmo del espectáculo Sí Eso Los espectáculos Nosotros lo entendemos Tienen un pulso Si el pulso No se respeta El espectáculo O cae O se sobregira Entonces Hay chistes Que tienen un tiempo Para hacerse Y si no se hacen En ese tiempo O no rinden O uno termina Cosas que aprendimos Los iranos Imaginate Que hablamos Como chiquetes Hace unos años Que aprendimos Entonces Trabajamos mucho Sobre el pulso Del espectáculo Entonces yo estoy Un poco ahí Controlando El tiempo Para que ellos Se despreocupen Y sobre todo El pulso Que no se caigan En un no Que esté como Al ritmo Que es sencillo Eso es como Mi trabajo Y ver A veces tocar una mano A su lucidez Repar una bota Pero No Nada más Y de ser papelitos Ahora Es súper encargado ¿Eh? Papelitos ahora Así que sí A mí me consta Que Tiene una carga especial Estar En el escenario Antes que ahora El telón Es como que Se dan todas Esas corridas De último momento Y aprontando todo ¿No? Y tiene Tiene como una carga especial Hay como una electricidad En el aire Este Eh Bueno Creo que ya les pregunté Pero como no recuerdo Eh Lo voy a preguntar De vuelta Bueno En realidad No les pregunté Exactamente así Esto En realidad A más amplio Eh Futuro Digamos ¿Cómo se ven De acá Eh A diez años En relación Con el carnaval? En el ambiente seguro O sea Apoyando Eh En lo que En lo que se pueda estar Siempre dando una mano Y Y para mejor Pero No sé Pero arriba O abajo del escenario Te gustaría estar Yo espero que arriba 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 Sí Pero O sea Hablando de Mi respuesta fue hablando De promesas Más que nada O sea Seguir estando ahí Viste que hay mucha gente Que se formó en promesas Pasa a estar en carnal mayor Y queda como en segundo plano Promesas Y ya Ya está Ya cumplí mi etapa No me corresponde más Y yo creo que eso Estaría bueno que la gente Que ya salió en promesas Sea parte de esa gente Que tiene que apoyar ¿Entendés? O sea ¿Vos te gustaría más allá De lo que hagas en carnal mayor Seguir ayudando en promesas De repente En una parte más técnica quizás Sí Si se pudiese Sí Comparto el mismo que Tayana Lo mismo Consulta para el director Y para los componentes ¿Cómo se siente este jurado Que fue promesas? Este jurado que viene Que fue Generalmente fue todo promesas Que salió promesas Y ahora es jurado De las promesas Vaya la redundancia Mirá Eh Yo Creo que tiene que ver Con algo que dije hoy A mí el jurado Me parece que está bien Que no tengo Conozco a muy poquitos Este Sé que Diego Mutizaba El Basti Continúa estando Y no lo conozco O sea Sé que fue jurado El año pasado No conozco a la de texto Y a la de vestuario No los conozco Sí conozco a Mariana Escobar Salí con ella en carnaval Pero Este Lo que creo que nada Que son Lo que sí puedo decir De este jurado Porque Si bien no los conozco personalmente Conozco como su trayectoria Es que hay gente que sabe De lo que va a puntuar ¿No? Tenés una Mariana Escobar Egresada de la EMAD Tenés un Este Tita Moyano Este Egresado de la escuela de danza Tenés Este Una vestuarista Que también es egresada En todos los rubros técnicos O sea Ahora después ¿Cómo se desarrollen Su trabajo? No lo sé Pero yo no tengo Ninguna discrepancia Y Lo que sí me gustaría Lo que sí me gustaría Esto sí lo quiero como tirar Yo creo que el año A nosotros nos pasó Como conjunto Por ejemplo El jurado del año pasado Y del anterior Le trajo como Se empezaron a instalar Como las devoluciones Después de la prueba Creo que eso le hizo Como a mí personalmente Me parece que estaba muy bueno Porque le habla directamente A los gurises Porque les dicen Este No sé ¿Qué les pareció? Tiene un error acá Eso me parece que es una sensibilidad Que está buena Creo que eso sí va a ser En la prueba de valatoria No, no, sí, sí Que sea como desde ese lugar Ni aplaudiendo todo Ni matando al conjunto Sino que le dé elementos Para mejorar después ¿Viste? Pero que se lo digan a los gurises O sea Que sigas por acá O sigas por allá Pero que Que sigan con esa sensibilidad Yo qué sé Nosotros nos devolvieron Pila de cosas Después de la devolución Y algunas cosas las tomamos Otra cosa No nos parecía Pero No fue que se lo dijeron Al director Solamente en una reunión privada Estábamos todos Y fuimos todos escuchando Y después todos juntos La conversábamos la cosa ¿Viste? Era adentro de las duranas El salóncito adentro de las duranas Seguro Claro Así que no Vamos arriba Que tengan Que hagan el mejor trabajo que puedan Y Que es un aplauso Y aparte que Creo que el haber estado en promesas Más allá de De todo Ellos saben que atrás de Mirá Yo no me acuerdo Somos 30 o 30 y pico de conjuntos Atrás de cada uno De los conjuntos Que salen en carnaval de las promesas Hay mucha gente trabajando Muchas familias Muchos gurises O sea Por eso digo que el concurso Debería ser Es la excusa perfecta Para juntarnos todos Y ya está Me parece que Ellos saben Todo lo que pasa En carnaval de las promesas Para llegar a presentarse En el teatro de verano Todos salieron Sí, por eso te digo Saben que los trajes Son hechos con mucho calco Con mucho esfuerzo Que la escenografía Para juntar la plata Están cosas Que los padres se matan Y no sé qué Entonces creo que eso también Los acerca desde otro lugar Hay que probar Igual que como En el velódromo Todo probando de nuevo Sí, la verdad Todo de nuevo Sí Y ahora Hoy al principio Comentaban que Ustedes participan En todo Cuando dicen todo ¿Qué elegimos? Las canciones? O sea Dentro de lo posible, ¿no? Pero que también aportan Con respecto a la canción A la vestimenta ¿Cómo es el proceso creativo? Es bastante mutua Vamos todos avanzando juntos ¿Viste? Claro que siempre hay alguien Que viene y pone Una propuesta sobre Sobre la mesa Pero eso porque En todo conjunto Tiene que haber alguien Que traiga Las propuestas Pero Si hay algún No sé Algún detalle Que uno quiera cambiar O algún comentario Siempre son aceptados Y yo creo que Que es uno de los grupos Más Unido O Por lo menos No sé Yo saliendo Me siento muy cómoda Y siempre están dispuestos A escucharnos Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a lo que decimos Eso Todos tenemos palabra Y Está bueno tener todas palabras Y tirar todo para el mismo lado Y saber que una palabra Se va a tomar Y quizá que no Pero Que tenemos opinión O sea que si mañana viene Y ella dice Che mire Escuché esta canción No importa el día Se toma Capaz que bueno No rinde para el espectáculo Pero sí Sí Está bueno Ha pasado Sí es más Creo que el año pasado Entre todos Seguimos la canción de presentación O una canción Exactamente La despedida Y nada Entre todos Tirábamos canciones Y bueno Hasta que salió una Que no me acuerdo cuál es Pero Sí Se eligió entre todos Bueno El vestuario es lo mismo En realidad También Yo hacía una mamá Colaboraron Todos En un momento Llegabas al teatro Y había uno clavando Una taseña Otro no sé qué Y por ejemplo Ellos Se juntaron Tuvimos un ensayo Y se quedaron haciendo Sus zapatos Que eran zapatos viejos de ellos Pegados con los cueros Ahí En dos horas vuelvo Y ya está Cuando volví Se quedaron tres horas más Compados todos Ahí medio drogados Que se entienda Porque era con cemento Claro Y bajabas al teatro Y hacías Uh, elefantes Pero en realidad Eso La escenografía La pila de gente El papá de una compañera El Armuno Fierro O sea Se hace como Todo así Nosotros gastamos Lo que tenemos Y nos proyectamos En base a eso Y ahora Ustedes Tú decías De unas tortas fritas ¿Hay un lugar Que venden tortas fritas? O era una No, me refiero a los festivales Ah, total Sí, sí, sí Porque hay otros conjuntos Que tienen por ejemplo La puerta del club El día del ensayo Nosotros tenemos Palabina Ah, bueno, dos es Bueno, pero ¿cómo hacemos? Claro, este año implementamos Cada tres O sea, tres personas Por ensayo Creo que es así Sí Este, llevamos Una torta Algo Una bebida Y entre todo Se vende Y es al plata Ahora sí Entonces yo puedo ir Y comprar Y ya de por ciento Los ayudo No, no, no Vos podés ir a comprar Y si comprás Te podés quedar a ver Claro En la entrada Alguna colaboración ¿Ensayan en el escenario de abajo? En el hall Vamos a decir Es muy chiquito En el hall Bajá la escalera Estamos ahí Y algunos cantando en el fondo Depende de lo que sea Vamos a repetir para todos Horario y lugar De ensayo Sábados y domingos A las tres ¿Están seguros que saben A qué día tienen que ver? Sí, sí, sí No vayan el lunes Sábados y domingos A las tres de la tarde Sí Está bueno porque arrancamos La merienda O sea que Voy con el termo de mate Una tortita Algo para comer Y ya de paso Los vemos en un salto Cuando quieran Son bienvenidos Y sobre todo Sé que tenemos tiempo Porque en cada programa Lo van a decir Están las fechas Del encuentro evaluatorio Van el último día El 14 Vamos el último día El 14 Pero lo que está bueno Que la gente sepa A segunda Que la gente sepa Que arranca el sábado 7 Y que la entrada Es gratuita O un alimento no perecedero Y que pueda ir Todos los días Porque se va a encontrar Con muy buenos espectáculos Y eso Tiene que ver con que Yo tengo que difundir Cuando va a Tribubis Pero mi tarea También es difundir Que la prueba arranca el 7 Y que el velodromo Tiene que estar lleno Igual que el teatro de verano O sea Eso Y ya de paso Mandarle un saludo A todos los componentes Al equipo de coordinadores Increíble que tenemos Que son todos 6 componentes Y a los técnicos Teatro Por el uno siempre La fuerza Igual antes estaba El encuentro evaluatorio Acá en El encuentro evaluatorio El encuentro en los salones Degrados, azul y rojo Es verdad Vuelven pero ellos no saben Se lo iba a contar mañana 1, 2 y 3 de septiembre Estaban los encuentros Acá en la Intendencia Ah buenísimo Licencia No, mirá Parciales No, chicos Pesámenes tampoco Perdón que te... Está genial Porque hay que darle difusión Ya lo vinimos difundiendo Así Bárbaro Y aparte es una idea Que el año pasado No se hizo Porque se hizo otra cosa Se hizo un encuentro de directores Pero que es un espacio También que se está construyendo Que hay muchos compañeros De la comisión directiva Que se laburan todo Que están como Tratando de prepararlo mejor En este evento Y en los que siguen Y nada Que todo lo que se quiera acercar De alguna forma En este conjunto O en otros Que se acerquen Porque Nada Se traja con mucho cariño Y Y está Y desde el arte Y desde nada Me parece que está bueno Bueno Como siempre decimos Cuando tengan un festival Un evento O lo que sea Bienvenido Las puertas están abiertas Ahí va Bueno Algo que quieran decir Para finalizar Saludos Saludos Cantar algo Nicole cantá por favor Nicole cantá Yo no tengo nada Para mandar saludos Por ahora nada Si mi madre Si mi madre Me está escuchando Saludos Yo que vos madre Ya salió mal ¿Qué me van a escuchar? ¿Qué me van a escuchar? Están trabajando ahora ¿Qué me van a escuchar? Nicol no podría cantar También ¿No? Me encantaría Desde ahora Que quiero escuchar Un poquito A mí me tiene intrigado Porque acá le están Un pedacito de algo A mí me tiene intrigado Cargando con arena igual ¿Qué ejemplo? ¿Qué puede ser? ¿Algo del año pasado? Algo del año pasado Las estrellas Las estrellas Manta flor Pero bueno La se pone más nerviosa A la boca Se apronta Las estrellas entonces Dale Son tan distintas Son tan distintas Las estrellas Que por las noches Te iluminarán Que en su conjunto Se hacen bellas Y cada una Tiene un brillo personal Bueno y con esto En el Uruguay la gente Chupa un mate Y es feliz Se habla de Gardelio Julio Y en turismo A la perdida Pasa la vuelta Ciclista Y todo el barrio Alborotado Y usamos En el manaje Para contar Los periados Somos dicha De madera Y no buscan Ser desgraciados Casi nunca Devolvemos Lo que pedimos Prestados Si vemos Un accidente Nos paramos A mirar Cerco Y llegamos A casa Con algo Para contar Que el mundo De consumismo Nos lleva De la nariz Es un prodigio Del arte Este pequeño país El arte De galonearte Y el arte De vaconearte Pero el arte De quejarte Es lo más grande Que hay Y nos quejamos Si la vecina Saca al perrito Y primero orina Y nos quejamos Después al rato Pillando caca Con el zapato Con la chastreca Con la alpargata O de calcita Y andando en pata Pasear al perro Que cosa tierna Esta es mi fin Y juntarla Mientras la despegamos Con un palito O zapateamos En la vereda A las buqueadas El olor que queda Ahí pensamos Dice que planta Y sigue difícil Para sacarla Pero que lindas Que son las leyes Para respetarla Vecinos Nos quejamos En verano Porque hace mucho calor No corre una gota de aire La puta que lo parió Nos quejamos En invierno La humedad Nos desespera Y se teme En los ojos La pelusa En primavera El otoño Es una mujer Toda la soja Tirada Para que hay Tenedores Si no sirve Para nada Nos quejamos De un amigo Cuando llama Una vez sola Pero si llama Dos veces Que querrá Este rompebola Nos quejamos En la mesa Siempre que hay Cocho con papas Apenas pone La fuente Ya pincharon La dos patas Y ahí Tráñamos Saliva Pues marchamos Otra vez Mientras nos Dice sonriendo Es un pocho Todo un cien pies Pero también La pensura Que estaba Bien doradita Y murmuran Aceitados Que tan rica La zanita Si el cogote Nos prendemos Pa' poder Sobrevivir Y algún tínico Pregunta ¿Alguien quiere Repetir? Nos quejamos En el bondis Si el guarda De resueltar Los sindicados Tenentes Mesa el fondo Si hay lugar Estamos todos Apretados Ya se han vuelto A respirar Y se viene La gordita Con intención De bajar Con la gente Silenciosa Que relata Las miradas Todas las manos Al tiempo Quieren abrir La ventana El asesino El asesino Está suelto Y no sabe Por quién es Por lo general Sonríe Mientras que Sin querer Habría más Para quejarse No lo haremos Sin embargo Para que algo Con el sentido No se queje De qué largo Se fue Regalos y más Te ofrece De todo Para promocionar Tu empresa Llaveros Pins Tazas Y todo Lo que quieras Comunicate Con nosotros Al 24 08 0980 O vení a nuestro local En Jackson 1401 El que me arredó La próxima remera De tu empresa Te dísela A regalos y Escucha Momos Crónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momos Crónicas Por www.radiobomo.com Regalos y más Te ofrece de todo Para promocionar Tu empresa Llaveros Pins Tazas Y todo Lo que quieras Comunicate Con nosotros Al 24 08 0980 O vení a nuestro local En Jackson 1401 El que me arredó La próxima remera De tu empresa Te dísela A regalos y Prime usted una esperanza Pa' lucir En el ojal Ajá Pero yo sí A ver A gana el teatro de verano ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita vecina? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Juegue 500 Gana 200 Algo va a ganar Igual vecina A ver ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Bueno Se va a ir por a Tengo los postres De la bandana Sí señor Tengo el postre de azul Los dos que quedan Tengo las medias De la cachorra Sí señor Las medias De la cachorra Y son de la cachorra Tengo una foto De Damián y Fresquito A las 11 de la noche Tengo el muñequito De la cachorra Que habla y todo Hola ¿Cómo te va? Bien Y ahora Bien Y si te caca Te vienes Y cuenta Te quiero mucho Un mundo de sensaciones De rocas de chicharrones Que te quiero regalar Pero al final de cuentas ¿Qué es lo que quieres? Pero viejo Yo quiero saber Que nos va a pasar mañana Que nos depara el futuro Se tira la carta Se adivina los buzos Carto marcia Pasen Pasen Tirele 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 Tire los buzos A ver que nos depara Tirele 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 Tire los buzos A ver que nos depara Tiro los buzos Y las camisas Y las bombachias También las tiro De mi sospecha De nacimiento Que su futuro Se lo adivino Tirele Tirele Tire los buzos A ver que nos depara El futuro Tirele 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 Pasen Perdón Los menores no Ah No te había visto Dale ¿Me vas a ayudar? Sí, dale A ver que querés Consulte a los caracoles Si mi sueño se va a dar Quiero encima de tarima ¿Qué? Ser stripper de algún bar Bueno Este caracol me salió torcido Pero Pero viéndote ese lomo Llena una solicitud No, no, no Para qué Para qué Para hacer de stripper portátil En las mesitas de luz Tirele 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 Siga pasando Siga Buenas noches señor Como le va a usted Necesito esa ayuda Por favor Escúcheme A ver, a ver que querés Tireme amigo Los buzos Que yo quisiera saber Cuando voy a tener sexo Eh, tranquilo Sexo, sexo, sexo A ver, ¿qué? Sí Con una hermosa mujer Arimate, vení ¿Tenés placa? No tengo un pelo Bueno, mirá Me están diciendo los bucios Que la cosa viene mala Con tu pinta Pa' salvarte ¿Qué hago? Arrancá pa' Armando Ayala Arrancá Iré, 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 iré Sigan pasando Sigan Hola Yo quiero ser futbolista Por la celeste me muero Fíjese a ver si me citan ¿Para qué? Para jugar de puntero De puntero en alguna manguera Puedes jugar vos, gordo Escuchame Hay que tocar de primera Hay que tocar de primera Y eso vos nunca lo haces Y sí, soy medio con mi lombia ¿Medio? Vos te comes la pelota A los dos, liña y al juez Mirá cómo está Sigan pasando Sigan, sí, señor Ay, mamá Ay, mamá, mamá Ay, vení pa' acá Ay, mamá, mamá Los caracoles te van a hablar Saca los cuernos para el sol Que te van a saludar Y te quieren decir Las cosas que... ¿Qué? No entiendo ¿Me van a tirar los bucios? No entiendo Saludando ¿Qué querías, mijitita? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Ahora te hacés la simpática Sí ¿Y cuando estabas en Araca? ¿Viste cómo es? Y decías Ay, ese negro, esto Ese negro Sí Vos y todos estos ¿Ah, sí? Y sigo pensando lo mismo Mirá Para que sepas una cosa Te voy a tapar la boca A ver Feliz día Ay, me mató Muchas gracias ¿Me vas a tirar los bucios ahora? Se agrandó Te voy a tirar lo que quieras vos Dale Dale Yo soy muy carnavalera Sigo siempre a los artistas Quiero ver si en mi futuro Pero tiene que ser hermoso Y muy joven, eh A ver, a ver Hay un lindo parodista Hay un problema, mija Mirá Los jóvenes y bonitos A vos no te dan pelota Pero antes que se jubile Revolvete con pendota Dídele, 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 dídele Sigan pasando Pare de sufrir Amor y paz Luna y sol La geografa de Zoológico Buenas noches Hola Te veo mal Y ya te arreglo los problemas ¿A seguida? No, no A mí no me arregle nada Que yo estoy muy bien No ¿Qué pasó? Más lo veo yo a usted No entiendo por qué Lo veo con esta mesa acá ¿Qué? Inspector Municipal Casa de masaje dice esto Le roba el bolsillo y la reque Acá está Pero campeón Yo estoy laburando acá, eh Sí No me estoy rascando Bueno, ¿tiene permiso para la mesa? No, que no es lo que A ver Si la dejaron salir a ella Sí, si está grandota Preciosa, linda Qué bien Qué buen humor que tenés Qué alegre que sos Sos un muchacho chivo No te creas Que soy tan grande Muy bien No te hice molestar a nadie Mirá, estoy quietito acá Como cura en el quilombo ¿Me entendés? Vos estás de vivo No, no No estás estafando a la gente Con esto Estoy laburando, campeón Vos no querés trabajar No seas malo Está buscando un mango el tipo Sí Vos estás de vivo No seas malo Vamos a desarmarle esta porquería, gente Pará Este está de vivo Pa' afuera Pa' afuera No seas malo Vos Tremendos de ortiva Qué hijo de Volvemos Volvemos al aire Con lo último que nos queda de Momocrónica Bueno, volvemos al aire Vamos a pasar unos saluditos A Rodrigo Oliveira A Pablo A Giovanna A Martín El RPP de Murga Mano a Mano Que estaban, bueno Contestando de forma correcta La consigna de la noche Y lógicamente en vivo Asombrados por la voz de esta niña Que se acaba de ir Hermosa La verdad Realmente La escuchábamos hablar Y ya, digo Uno podía imaginarse Pero la verdad que preciosa la voz Así que un saludo muy grande para todos ellos Gracias por acompañarnos No se peleen por WhatsApp El sorteo escapa de nuestras manos Así que Va a pasar que en algún momento Va a ganar el mismo que el viernes anterior Esto simplemente es un sorteo Así que Nadie está bocoteando a nadie Los queremos a todos Sigan participando Y van a tener todos su tacita Tarde o temprano Tacitas o otras cosas Otras cosas Yo quiero volver a participar Cuando venga la jarrita de cerveza Que la vi una vez sola Y la verdad que estaba divina Llamá a Henry Henry, te mando un beso grande De regalos y más Aparte Hace muchos años Llegamos a ser compañeros de trabajo Y bueno Yo quiero una jarrita Porque está divina Creo que la llegamos al pasar Y bueno Yo me olvidé de comentar A toda la gente Que hace como un mes Nos mandaba Rubén Monzón Una foto Estaba estrenando la jarrita Con agua Lógicamente Y quedaba muy muy linda Así que nada Un saludo muy grande Y ya de paso Saludos Doña Bastarda Nos contaba Que hasta la una de la mañana Dos por uno Fernet para el festi Del terror Así que bueno Con Pero invitados tenemos Arzo Monigote La Perica Se mamó la ternera Traficante La Deutante La Sansán Murguero Ramazotti De Kerluza la Merluza La Cosita del Techo Mi Vieja Mula Y el Fuello de Kerlún Recuerden Sindicato de Artes Gráficas El 12 de Agosto Grasno 972 Esquina Julia Herrera Yobes Y bueno Termina con Mariano Bermúdez En vivo Así que un saludo Que también estaban pendientes De la transmisión Y bueno Contando Desmenuzando Lo que iba a ser Ese festival Del 12 de Agosto Bueno El domingo El festi De Parodistas Imagin Que tenemos ahí Más o menos Quienes van a estar Que es Parodistas Zeus Murga Manamano Murga La Ruidosa Humoristas Vagabundos Después de Carnaval Mayor Va a estar Humoristas Simuladores Deliriums Parodistas Y por ejemplo Va a estar Después Majo Y la del 13 Con El Lolo Por ejemplo ¿Qué más tenemos por ahí? Esperá No tengo miedo Yo me quedé Me quedé pendiente ahí Que bueno Que ya arrancó El festi De Picame la Cebolla Ya está empezando A caer la gente Nos comentan por acá Así que bueno Aguanten un poquito más Que ya arrancamos Nosotros también Sí Vamos a dar El fictur Que se dio a conocer Los otros días De Las Promesas Contame Que se va a hacer En el velódromo Como recién decíamos Con la gente De Tribubis Y bueno Va a arrancar El día 7 El sábado 7 Con la descolada Murga Aliados Humoristas Carioca Revista Trollanos Parodistas Y revista Y revista Dulcinea La etapa número 2 Domingo 8 Murga La Ruidosa Que va a estar el domingo Con los parodistas Imagen Humoristas Los Alums Parodistas El Gipper Revista Froms Y parodistas Pompis Pompis Se toca leer Todo a ti Así que Yo te escucho Yo tengo Yo tengo Ah tiene Bueno La que no tiene Soy yo La etapa 3 Que es el lunes 9 Comienza a las 20 Con Diablitos Verdes Murga 20.50 Bambam Humoristas 21.40 Los Buscadores Revista 22.30 Seus Parodistas Y va a cerrar 23.20 Revista Fénix El martes ¿Quién va a estar? El martes Vamos a tener A primera hora A Mano a Mano A Humoristas Nomos A Parodistas Cronos A Revista Enigma Y a Parodistas Clowns El miércoles 11 La quinta etapa Va a estar NR Lugolos Murga Los Pepinitos Humoristas Los Chiflados Parodistas Image Y Sierra Revista Zafirus Etapa número 6 Jueves 12 Va a estar Niños Niños Nacientes Lugolos Murga La Zafada Los Vagabundos Humoristas Revista Zodíaco Y Parodistas Quijotes ¿Tenés la séptima Y la octava ahí? La séptima y la octava Me figuran Yo no sé si el archivo Está bien Decime yo te corré Me figuran con un conjunto Solamente No, entonces está mal Está mal el archivo Sigo yo entonces Etapa número 7 Viernes 13 Medical Junior Lugolos Parodistas Glupas Humoristas Gremlins Parodistas Bubis Y Sierra Revista Adrenalina Es el día que se va más tarde Después Etapa número 8 El sábado El sábado Cosmigamián Tribubis Euforia Y Sierra Los Gummis Esos son Todos los parodistas Todos los conjuntos Muy bien Esos son todos los conjuntos Yo como no tenía ese feature Pido disculpas del caso Lo que sí La verdad que sí Horrible de mi parte Estamos realizando Temita de que Bueno En el corte Vamos a contarle a la audiencia Que Noelia se puso A jugar con la cámara Y por eso No estamos saliendo Con imagen Calculo que la audiencia Está contentísima De no vernos Pero bueno Fue un error mío En realidad Ahí volvimos Ahí volvimos Yo voy a aprovechar A mandarle Si quieres matar a Noelia 092 Le voy a mandar un beso Enorme Enorme A dos grandes No solo de carnaval Sino de la vida Que la verdad que me doy El placer de tenerlos Como amigos Y da la casualidad De que Están cumpliendo Los dos años Hoy Este Y los dos se llaman igual Así que A Nico Gómez Y a Nico Azúcar Rodríguez A los dos un beso muy grande Espero que estén festejando Familia Junto a sus seres queridos Comiendo rico Tomando rico Y que la pasen genial Así que un besito Muy grande para ellos Este Bueno Y espero Que este nuevo año Los agarre a ambos Uno la venganza Y otro mal de caña Haciendo carnaval mayor Si Dios quiere En el 2018 Muy bien Vamos a dar La respuesta a la consigna ¿Les parece? ¿Me van a develar Quien es? Bueno La revista La pregunta era ¿Cuál es la revista Que obtuvo más primeros premios En el carnaval En lo que lleva Existiendo la categoría De revistas? ¿No? Y la respuesta es Con ocho primeros premios La revista Palan Palan Después viene Y era lo que suponíamos Y en realidad Nos sorprendió la gente Suponíamos que Muchos iban a decir Uruguay y yo ¿Puedo decirte algo? Todos los que participaron Contestaron de primera Vamos a contarle a la gente Digo Cuando la gente Nos responde Lo que nosotros tendemos Es a decirles Si está bien la respuesta O no Y bueno Se da una chance En el caso de que respondan mal A ver si se adivinan De una Todos Fueron directo a la segura Y fueron a contestar O hay gente Que sabe mucho De carnaval O en la trampa Está fácil O San Google Saben usar Claro No pero hablando Realmente nosotros Yo por lo menos Personalmente pensé Que mucha gente Iba a decir Uruguay Show Uruguay Show quedó A un título De Palan Palan Tiene siete Igual que Fantasía Y momentos musicales Exactamente Hasta ahora Palan Palan Es la que más Ha ganado Primeros premios En la categoría De revistas Con ocho Y bueno Como decía Noe Los que respondieron Los respondieron Todos correctamente Así que ahora Nos queda solamente Ver quién se lleva Las entradas dobles Para ver Compenetrados Ya está Vos contame primero Cómo tiene que hacer El ganador Que es hombre Para ir a Para hacerse Las entradas Se tiene que comunicar Con nosotros por privado Después que termina Así le damos las instrucciones Recuerden que El sorteo de hoy Era por dos entradas Para ver Compenetrados El jueves a las veintiuna Hay que estar a las ocho Así que bueno En este caso Martín Tú sos el ganador De las dos Entradas Para ver Compenetrados Al jueves A las nueve de la noche Así que luego Que termine el programa Ahora en unos minutitos Ya te contamos Cómo tenés que hacer Y bueno A pedir el favor De siempre La fotito La fotito Y que nos cuente Y que nos cuente Después a ver Si es como Te decimos Si realmente Son dos horas De pura risa El espectáculo De Charlie Que de paso Le mandamos Un saludo Muy grande Y le agradecemos Por estar Por apoyar En todos los sentidos Bueno Vamos a ir cerrando El programa No sé Quien quiere Empezar A cerrar El programa No se peleen No se maten Bueno Yo este Agradecido Estar acá nuevamente Mientras la salud Me lo permita Mandar saludos Como siempre A bueno Adriana Marcela Wendy Saludos a todos Los que nos están Escuchando También Y si Dios quiere Nos veremos El próximo viernes Acá a las 8 En Momo Crónica Señora Noelia Bueno Yo en realidad El saludo principal Ya lo hice Como siempre A mi familia A mis amigos Que me apoyan Y me aguantan Mucho Esteban Un gustazo Volver a tenerte Muchas gracias Te me cuidas En lo posible Eso fue bien de mamá Te me cuidas Si Si Pero bueno Cuando es un tema De salud A veces es más complejo Mati, Fer Como siempre Gracias por bancarnos Este ratito Por reírte con nosotros Me alegro que estés mejor No te me vuelvas a enfermar Y un beso a Caro A Beliana Este Que espero tenerlas El viernes que viene A Caro Y obviamente a Beliana Como siempre Apoyándonos Este Todo el tiempo Y será hasta el próximo viernes Y si No queda mucho más Decir que hoy Vamos a estar en el Festival Del Fénix Ya vamos para allí El domingo Vamos a estar en el Festival De Paradistas Imaging Y Y mañana En el Festival De Borrachano O Ale También en el Fénix En el Fénix También mañana Vamos mañana Necesito una vida nueva De 24 horas para dormir Vamos mañana también Al Fénix Entonces vamos a andar Por esos Subiendo videos seguramente Y será hasta el viernes que viene Cuando digamos Bienvenidos a un programa más De Momocrónica Saludos En el Fénix Entre telones Otra despedida Es la canción del último tablado Nuestra garganta Nuestra garganta Despertor Por ellas Por ellas Por ellas Por ellas El mundo está girando hacia adelante Todo se renueva a cada instante Nace un niño y un sueño de la nada Si querés buscarse en los espejos De los laberintos de la vida Escuchar tus canciones Descubrir tus amores No hay fin de nuevo en el camino Mierda que confunde el horizonte por venir No sabe realmente si es llegar o si es partir Ciegos por las dudas cuando sopla un temporal Vientos de tormentas que te llevan a buscar Resiste una rosa aferrada a su rosal Pétalos corteados que se niegan a volar Siembra su belleza que de amanecer Siempre habrá otra rosa por nacer Dejar volar las manos Flores en versos Poemas y platices Poemas nuevos Dejar volar los versos Flores en manos Poemas nuevos Enamorarnos Esta realidad Regalo que nos da La vida Tiempo para andar Sin preguntar Sin preguntar La vida Tiempo para andar Tiempo para andar Sin preguntar Hay que jugar Tiempo para llegar a ser Tiempo para volver a ser Tiempo para volver a ser Tiempo para volver a ser Y la luna de este carnaval hoy nos cubre a todos por igual. El camino a transitar nos ayuda a conocernos más, diciendo que sí lo fuimos, bendigo del placer. No quedan los disfraces, no quedan los disfraces como la piel. Si me dijeras, pide un deseo, te pediría eternos caminos. Para buscar hombres nuevos, para encontrar peregrinos, un barredor de tristezas, de soledades que avanzan. A la distancia estar juntos, en la esperanza. Adiós a los labios de la luna, a los versos que están por nacer. Adiós al sol encantado, de sol dorado, del amanecer. Adiós a los labios de la luna, adiós que otra noche no se encuentre. Tanto viral, eterno ritual. Adiós de este coro a la esquina, abraza a serpentina, la morga que se va. Y volverán a cantarte en febrero, como si fuera esta noche la última vez. Adiós a los labios de la luna, a los versos que están por nacer. Adiós al sol encantado, de sol dorado, del amanecer. Adiós que otra noche no se encuentre, dando vida al eterno ritual. Adiós de este coro a la esquina, abraza a serpentina, la morga que se va. Adiós a los labios de la luna, a los versos que están por nacer. Adiós al sol encantado, de sol dorado, del amanecer. Adiós a los labios de la luna, a los versos que están por nacer. Adiós a los labios de la luna, a los versos que están por nacer. Adiós de este coro a la esquina, abraza a serpentina, la morga que se va. Adiós a los labios de la luna, a cantarte en febrero, como si fuera esta noche la última vez. Puedo ver todo lo bueno que hay aquí En la esquina del sabor de Union City se encuentra pizarras Pizarra, restaurante y pizzería Restaurante y pizzería Con todas las delicias de la comida uruguaya tales como parrilladas Pulanesas